Por tanto, recomiendo a vuestra majestad el dicho Ayora, y os ruego os dignéis recibirle en el número de vuestros favorecidos, y distinguirle con alguna condecoración, y con esto levantaréis con mucha gloria vuestra en su propia ciudad Córdoba a un joven, nacido de hidalga familia y versado en el manejo de graves negocios, arte de la guerra y las letras, y no será poco provecho vuestro y de vuestros intereses, bajo de aquel que sepa y pueda servir bien y fielmente en las grandes cosas como en las pequeñas, con lo que añadiréis el mayor peso al efecto de que con tan buena voluntad se ofrece a vuestra majestad, y está muy pronto en todo cuanto sea de vuestro obsequio, a la cual con toda expresión y después de una humilde súplica me encomiendo. Hola, soy Francisco García Campa y esto es Bellum Artist Podcast, la historia hablada. Hoy vamos a viajar al siglo XVI, al comienzo de la Edad de Oro de España y la creación de los famosos tercios para conocer a un personaje que para muchos puede sonar totalmente desconocido, pero su persona y sus reformas militares fueron imprescindibles para la creación de estas unidades de los tercios y también a un cuerpo que todavía sigue en vigor a día de hoy, que es el cuerpo de alabarderos de su majestad el rey, de la Guardia Real. Para ello, para conocer a Gonzalo Dallora, tenemos a nuestro amigo Alberto Baena, con el que ya conocimos a otro militar hace poco, a Albert Sifré, y hoy nos va a presentar a este hombre cordobés, Gonzalo Dallora, que sería, bueno, uno de los grandes personajes de la época de los Reyes Católicos. ¿No, Alberto? Sí, muy buenas, pues efectivamente. Quizá sí, importante o relevante por la trascendencia que tiene luego, a posteriori, que como siempre, se le recuerda cuando sus éxitos son comprobados, ¿no? O cuando ya alcanza la gloria, ¿no? Pero sí que es verdad que es un personaje controvertido que termina cayendo en desgracia, ¿no? En parte por su suerte, por cómo juega sus cartas, pero bueno, creo que es interesante ponerlo en contexto, ¿no? Y luego ver en profundidad también un poco, sobre todo, ya que era cronista de la Reina Isabel, cómo participó como militar y en parte también con ese modelo que a posteriori, que el año siguiente, implementará en, como tú bien has dicho, la Guardia de Lavarderos, pues la campaña del Rossellón, cómo intenta implementar este sistema y, bueno, en fin, si te parece, vamos a empezar a explicar quién era Gonzalo, ¿no? Sí, yo creo que es lo primero, saber quién es Gonzalo y después ya veremos un poco su evolución en el campo militar y nos centraremos en su primera gran campaña, que sería la del Rossellón, cómo vamos a ver. ¿Quién era Gonzalo de Ayora? Muy bien, pues Ayora nace, bueno, era un hidalgo, nace en una familia hidalga de Córdoba. Su padre, su padre era Gonzalo de Ayora, o sea, también era otro hijo de algo, ¿no?, de castellano, que fue escudero de Juan II de Castilla. Su madre era también una noble, Inés, bueno, una de baja nobleza, Inés Gutiérrez, también cordobesa, ¿vale? Y, bueno, su padre está muy involucrado, ¿no?, en el gobierno de la ciudad de Córdoba, es uno de los 24, lo que podemos considerar un edil, un concejal, ¿no? Y, bueno, el joven Ayora lo que hace es marchar a la cuna del renacimiento humano, ¿no?, de Europa, que es Italia, ¿no?, Italia. Estamos justo en el 580, ¿no?, y se va a Italia a una de las ciudades más prominentes, ¿no?, a Milán, ¿no? Efectivamente, se va a Milán, a la corte de Galacios Forza, y, bueno, ahí el fragmento que tú bien has leído, pues, es uno de los fragmentos en la que ya, bueno, por eso sabemos que él está en Italia, porque es una carta que dirige a la Isabel, a la reina Isabel II, perdón, Isabel I, en 1492, precisamente la fecha un día después de la conquista de Granada, el 2 de enero se toma Granada, ¿no?, el 3 de enero es cuando firma la fecha. No, pues no lo sabría, no más seguro, ¿eh?, porque no creo que... Seguramente no le llegó. Que no lo sabía, no había llegado noticias. No, claro, seguramente. Y, nada, ahí lo que, en esa carta que tú has leído, ese fragmento, es un poquito más extenso, y sí que nos cuenta que es un noble cordobés, ¿no?, y que ha estado muchos años en la corte y que ha estudiado en la Universidad de Pavía, o sea, que hice con los más excelentes doctores y, sobre todo, con algunos teólogos españoles, como el maestro Gómez, ¿no?, y, bueno, en fin, entabla también contacto con otros prohombres del momento, seguramente tendría contacto, porque Milán, el ducado de Milán y el de Toscana, ¿no?, o sea, perdón, el de Toscana todavía no, el de Florencia, ¿no?, estaban muy próximos y no hay que olvidar que está también ahí la Academia Neoplatónica, fundada por los Medici, ¿no?, al paraguas de esa familia ilustre italiana, o sea, que no es de extrañar, porque además una persona con sabida en letras que él se formara y que tuviera contacto con muchos de estos prohombres del momento en Italia. Y, bueno, esta persona lo que hace es decide volver en ese momento a España y conseguir alguna merced de los reyes, ¿no? Con esta carta recomendación del duque de Milán, pues parece ser que efectivamente los reyes lo cogen un poco bajo su red clientelar y lo vemos, lo encontramos a su vuelta como cronista ya de la reina Isabel. En 1502 pasa, o sea, un poquito, un año antes de la guerra con, o sea, de la campaña del Roseño, donde él participará, lo encontramos en una misión para los reyes también a la corte de Maximiliano I del Sacro Imperio, el emperador Maximiliano, ¿no? O sea, funcionando un poco diplomático, ¿no? Diplomático. Ahí estaban, dicen que para afianzar algún tipo de alianza, bueno, confederación, como se le decía antes, ¿no?, con algunos estados italianos o con el emperador. Y, bueno, también hay que recordar que en ese momento Aragón, lo que es la parte aragonesa, está en litigio con Francia, ¿no?, por el reino de Nápoles. Y, bueno, parece ser que todo iba encaminado, ¿no?, encardinado a esa, bueno, al final también todas las alianzas que fragua a los reyes católicos va encaminado a aislar un poco al enemigo natural de Aragón, que no así de Castilla. Y, bueno, por eso se buscan aliados en Inglaterra, en Alemania. Y, bueno, en fin, lo encontramos ahí, en la corte alemana, ¿no? Después también podemos intuir, así lo creen la testigo de muchos historiadores, ¿no?, que él se nutrió de la parte militar, ¿no?, pues también en Milán. Ahí los numerosos conflictos que habían con otros estados italianos que tenía el ducado, ¿no?, y donde utilizaban muy a menudo los famosos cuerpos de los cantones o de los, sí, de los cantones suizos, ¿no?, los cantones suizos y las compañías mercenarias suizas que utilizaban, esas son regiones para los que no conozcan el potencial suizo, ¿no?, los alabarderos, los picos suizos, que fueron muy famosos y muy codiciados porque Suiza no tiene más que montañas y poco terreno para cultivar. Entonces, salvo pequeños rebaños, los hombres lo que se dedicaban eran a la guerra, ¿no?, a la guerra, a ganar tributo, a venderse al mejor postor y al final se ve que se convirtió en un modo de vida que hasta los cantones trabajaban unos diferentes de otros para promocionarse por medio de los hombres que iban creando, ¿no?, los compañeros de hombres. De hecho, es parecido el caso, a la actualidad, a los gurkas nepalíes, son países que no tienen casi territorio y es parecido el caso, ¿sí? Sí, muy bien. Pues, efectivamente, pues ahí los conoce a los piqueros suizos, sobre todo por lo que más le llama la atención es las formaciones compactas que hacían, como obedecían, claro, estamos hablando de que nosotros los conocemos como soldados de infantería actualmente, pero antiguamente se les conocía como los peones. ¿Quién eran los peones? Pues cualquier labriego, cualquier campesino que se sumaba a las levas que reclutaba el señor feudal. ¿Qué experiencia tenías? Ninguna, claro, en el resto de reinos ninguna, ¿no? Pero aquí sí que tenían cierta profesionalización, ¿no? En Suiza, sí, en Suiza se preparan. Y claro, están preparados para obedecer a las órdenes, hacer formaciones compactas. Además, rechazaban a los cobardes, o sea, tenían ahí un spirit de corps, ¿no?, muy potente en el que todos tenían que ser una formación compacta. No iban con escudos, iban con picas, ¿no?, con alabardas, pero sí que es verdad que les obligaban, ¿no?, a resistir el envite de la caballería. Por excelencia, en la Edad Media las luchas son de la caballería, que es la nobleza, el caballero el que va con caballo. Y claro, ver un corcel de guerra, cargar, venir contigo, armado o no, con las galas y que llevaban los corceles, ¿no? Avanzar hacia ti a toda prisa con una lanza, posiblemente eso a más de uno le entrará el pavor, ¿no? Bueno, pues en todo esto Gonzalo se queda pues un poco enamorado de cómo estos nuevos, estos mercenarios, pues combatían. Hay que añadir también que estamos empezando a incorporar la pólvora. La pólvora y ballesta, que también se utilizaba, ¿no?, estaban empezando a relegar o iban a relegar luego al peso de la caballería, ¿no?, en estos combates de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. Pues bueno, él debería haber tenido, pues como digo, se habría nutrido en esos conflictos, pequeños conflictos, y bueno, ya en 1503, un año después de volver de Alemania, pues encontramos ya la invasión del Rossellón. Bueno, antes de empezar a eso, seguimos con un poquito con este señor, con Gonzalo, con nuestro capitán. Tenemos una noticia de él a través de una de las crónicas del cronista de Don Juan de Austria, el hijo natural de Carlos I, que dice lo siguiente, ¿no? Bueno, bien, lo leeré, leo la cita si te parece, es un poquito larga, pero así introducimos un poco más cómo implementa la infantería española, ¿no?, cómo la adapta, ¿no? Dice... Oye, el oyente ve el estilo de las cartas de su momento y cómo se ha hablado. Efectivamente, sí. Espero que no sea muy tedioso también. Dice, después que la católica reina Doña Isabel pasó de esta vida, por cierto, y déjame que apunte, hoy es 26 de noviembre, hoy se cumple también aniversario de la muerte de la reina Isabel, el 27 de noviembre de 1504. Sí, sí, los oyentes lo dirán otro día, pero es importante que ese día nos acordamos, efectivamente, sí. Efectivamente, pues, dice, después de que la católica reina Doña Isabel pasó de esta vida en Medina del Campo, año de 1504, quedó el rey católico por gobernador de los reinos de Castilla y de León. Y acordó tomar guarda de lavarderos para su persona. Y hizo su capitán de ella a Gonzalo de Ayora, su cronista. Hombre diesto en las armas y perfecto soldado y de buenas calidades y partes. Hombre, hijo de algo y natural de Córdoba. Docto y buen poeta y orador, el cual en Italia había un tiempo cursado en servicio del señor, aquí dice Ludovico Esforza, aunque debemos entender que es Galeazzo Esforza, duque de Milán, que perdió aquel estado. Esta guarda se principó, es decir, la guarda de lavarderos, en 50 lavarderos, comenzó con 50 lavarderos, los cuales allegó junto Gonzalo de Ayora tomándolos de las espuelas de mozos cortesanos. Es decir, se nutrió de la baja nobleza que había en aquel entonces. Y como era cosa nueva, y aún no la entendían en estos principios, parecía cosa de burla a los que le veían ir con esos nuevos soldados por las calles en procesión de dos alas. O sea, imaginémonos lo que debía ser aquel espectáculo. E sacábalos al campo e imponíalos en saberse juntar e formar escuadrón en el juego de las picas. E volvíase al pueblo e iban delante de él con sus capas e espadas e puñales de la manera que dicho es, sin pífano ni tambor. Es decir, esto me recuerda mucho a la formación que hacían, salvando las diferencias, las legiones romanas, ¿no? Que salían al campo, bueno, hacían los 30 kilómetros y tal, ¿no? Pero marchaban en formación, les obligaba a estar en filas juntos y compactos, ¿no? Y luego cuando habla de sin pífano ni tambor, es decir, no iban coordinados a ningún grito ni a ningún tambor, ni a ningún tambor, sino a órdenes verbales como lo que estamos acostumbrados a ver en las largas hilas de frentes medievales, ¿no? Que eran todo a toque de cornetas y tal. Aquí están acostumbrados más grupos, más reducidos, en las que un oficial da la orden a voz. Pues bueno... No, pero es importante que, claro, que estas formaciones tan ordenadas y tal, que ahora nos parecen, bueno, normales, ¿no? Porque vimos las épocas napoleónicas, las épocas de los tercios. Es verdad que en la Edad Media no se hacían esas formaciones tan compactas. Se hacían muros, filas y tal, pero no se hacían marchas en formación cerrada, que es lo que él intenta enseñar en este juego de picas, ¿no? Así es, muy bien, claro que sí. Y bueno, continúa, dice... Después mostrólos a traer la alabarda, y como les fue dada libre, acudieron algunos soldados pláticos de Italia que fueron a buen tiempo acogidos. Fueron causa de ser más ahína, o más fácilmente, diestos los novicios. Se eligieron cabos de escuadra, es decir, los capitanes. Dieronles sus tres ducados de paga al mes a los soldados. Acrescentose el número de guardas hasta ciento, hasta cien. Dióseles a los cabos de escuadra sus ventajas al alférez, a compañeros de la bandera, sus mejorías y salarios competentes. Acompañaban al rey cuando salía del palacio a pie o a caballo. Comenzó esta guarda a tener más lustre y a ir ya los que la veían gustando más del negocio, considerando la utilidad y autoridad de ella. Y sigue más adelante. Y como Gonzalo de Ayora era bien hablado, y a causa de este oficio andaba tan cerca del rey, acompañando a su alteza con la guardia. Hay que recordar aquí que fue el primer cabo de colonela, ¿vale? O sea, primer coronel. Ya le habían envidiado otros caballeros calificados y principales. Después, en el año 1506, vino a Castilla a heredar los reinos la serenísima reina Doña Juana, Nuestra Señora, con su marido el serenísimo rey Don Felipe, abuelos de vuestra alteza. Se está dirigiendo aquí a Carlos. Sí, bueno, a Carlos. En algunas palabras que el Gonzalo de Ayora decían que dijo, en que le notaron por afeccionado más al rey Don Felipe que al rey Don Fernando. Como los reyes no se concertaron, el rey católico se fue a sus reinos de Aragón, se pasó a Nápoles, quedóse en Castilla, Gonzalo de Ayora, y desde a pocos meses, aquel mismo año, llevó Dios a su gloria al rey Don Felipe. Y el siguiente año, de 1507, volvió el rey católico a España, pero no tomó el oficio ni le quiso en su casa al dicho Gonzalo de Ayora. Antes bien, traía por capitán de su guarda al capitán Valdés. Bueno, esta pequeña, bueno, pequeña no, extensa carta. Bueno, carta, es más bien la crónica, ¿no? Crónica. Sí. Viene a decir eso, ¿no? Que se adelanta un poquito, pero bueno, así nos viene bien para contextualizarlo un poco. Lo que ha dicho, muere Isabel, llega Juana para, bueno, llega Juana así, para hacerse cargo de Castilla. Felipe era el consorte y se ve que cuentan que Gonzalo parece que se aproxima mucho más al partido felipista, si lo podemos llamar así, que no al del rey Fernando. Cuando el rey Fernando marcha, pues obviamente Gonzalo se queda y a la muerte de Felipe, cuando ya se queda Fernando de regente, parece que en vez de volver a retomarlo, pues lo queda ahí, que además queda bastante en desgracia. Queda por Palencia más bien muy arruinado. Luego la siguiente mención que vemos también de Ayora... Una pregunta, Alberto. ¿Es de Jim Mendoza-Lavarderos después que fue la Guardia Española o Amarilla, no? Sí, es bueno, sí, sería la Amarilla. Luego pasó también a lo que hoy conocemos como la Guardia Real de Alabarderos, la que vemos en los actos oficiales del rey, por ejemplo, el de fin 12 de octubre, vemos ahí a Alabarderos con el traje de gala y una alabarda. O incluso también cuando hay visitas institucionales, creo en Moncloa también se les ve. Sí, han quedado con una guardia... Bueno, es un cuerpo... Yo creo que es más bien simbólico dentro de la Guardia Real, pero sí, fue evolucionando hacia la Guardia de Amarilla, sí, muy bien. Una cosilla, para los oyentes, tengo un artículo hace tiempo sobre la Guardia Real Española. En la lupa del blog, si ponéis Guardia Real, cuenta un poco la evolución y la reaparición del cuerpo de Alabarderos en época de Alfonso XIII. Si lo queréis leer, está interesante. Vale. Entonces tenemos aquí ya, que creó el cuerpo de Alabarderos, ¿no? Una de las primeras, pero bueno, sí, podríamos decir que es la primera Guardia Real Española, entendiendo como Fernando Isabel, como la Unión, ¿no? Porque sí que había otros anteriormente en Castilla y también los había en Aragón. Y dijiste un término que yo creo que es un momento, a lo mejor lo vas a explicar ahora, dentro de un poco, el término coronel, cómo surge, porque él también fue uno de los primeros en organizar un poco las unidades del ejército permanente, ¿no?, del rey en coronelas, ¿no? Sí, en colonelas, sí, que se la conocía a la época, sí. Sí, bueno, lo de coronel viene de la palabra italiana, precisamente, que es columna, que vendría a significar columna o frente de soldados, los frentes de batalla, los frentes que le llamaban, ¿no? Los italianos la columna, la columna. De esa palabra deriva lo de cabo de colonela, que sería el cabo coronel, el jefe, ¿no?, de la escuadra. Y Ayora lo que pretendía más o menos viene reflejado aquí en esta última parte de la crónica, ¿no?, cuando habla de los alabarderos. Crea compañías más o menos pequeñas, dirigido por unos coroneles, vendría a ser como un poquito más pequeño, ¿no?, aunque luego se aumenta el número, de lo que hoy entendemos una compañía, un batallón, un batallón que ha mandado por un coronel. Pero, bueno, mucho más reducido, mandado por un coronel y luego, pues, los sucesivos mandos intermedios, bueno, que los dirige a viva voz. Luego, también, con lo de las colonelas, lo que él pretendía era crear, por así decirlo, agrupar todas estas unidades que se creaban, pues, de levas, porque hay que recordar que él lo que hace es adaptar la formación, digamos, la ordenanza de formación, de combate, pero no crea, no busca el germen profesional de lo que ven los ejércitos, es decir, ejércitos permanentes, sino instruir a las levas. Sí, intenta establecer una forma de organizar, pero no de reclutamiento. Efectivamente, las levas seguirían siendo esa, entiendo yo, ese apartado medieval, ¿no?, de coger a la gente de campo, prepararlas, instruirlas para la guerra, y una vez acabada la batalla, se disuelven. Además, él lo contemplaba las coronelas juntar a todos esos regimientos que se van uniendo para crear ejércitos compactos y formados y bien estructurados, algo más o menos ahí, saliendo las distancias de lo que sería una legión y una cohorte, ¿no?, romanas, ¿no?, esos grupúsculas y esas subdivisiones, para hacer frente, pues, en una campaña y una vez así, una vez, bueno, dirigido por un coronel, eso sí, dirigido ya por un jefe supremo, un capitán general, y luego disuelto. Se aglutinarían únicamente para combatir y luego ya, pues, se supone que se disolverían o en unidades menores o ya las levas cada uno a su campo. Eso sería en cuanto al germen de coronel. Hay que recordar que sí que él es el primer coronel del ejército español, si se le puede considerar en aquel momento ejército español. Además, en un combate después, en una campaña muy breve, en Orani, Mazarkivir, y es el primer capitán, obviamente, como hemos dicho antes, de la Guardia de Alabarderos. Bueno, yo te sigo, si quieres, seguimos con lo de Gonzalo, un poquito, para ver también su vida. Ya acabamos y pasamos, si quieres, a la campaña del Rosselló. Lo siguiente que se sabe de él es a través de una nota que hace Alfonso Fernández de Madrid, que lo recoge en la historia de la antigüedad y nobleza de la ciudad de Palencia. ¿Recordar? Porque habéis dicho que vivía por ahí un poco arruinado, justo. Sí, deja Córdoba, después de Córdoba, claro, se va a Colores Católicos, Valladolid, y se ve que al final emparenta en Palencia con una palenciana, ¿no? Y ahí hace un poco su vida, aunque cae en ruina, ¿no? Pues bueno, Alonso Fernández de Madrid dice de Gonzalo que en principio del año pasado, de 1504, siendo viva la católica reina Doña Isabel, un caballero natural de Córdoba llamado Gonzalo de Ayora, varón muy leído y asaz, experimentado en letras y armas de guerra, es decir, aquí siempre ponen en valor, ¿no?, que su conocimiento en letras y en guerra, es decir, es un humanista, se plasma en vida lo de armas y letras, ¿no?, o la pluma y la espada, que luego más tarde veremos el siglo de oro. Lo que decían los clásicos romanos, hay dos formas de aprender de la guerra, luchando y leyendo de los que lucharon, ¿no? Pues aquí serían las dos formas. Efectivamente, muy bien, sí. Dice, y vio y entendió la ventaja que tenía el ejército bien ordenado, aunque fuese de poco número, al de la muchadumbre confuso, a cuya causa deseó introducir en España lo que suizos y alemanes usaban en la guerra y así lo propuso a los reyes católicos, cuya bondad y celo de mejorar en todos estos reinos hizo que lo pusieran en consulta. Y aunque tuvo contradicción, como todas las cosas semejantes la suelen tener, acordaron de hacer ensayo de ello, y así lo mandaron al dicho Gonzalo de Ayora, el cual hizo de ello muestra en Medina del Campo. Y pareció también que por ello y porque también avisó sus altezas del recaudo que los reyes extraños traían en su persona, aunque importaba harto a su seguridad, mucho más a su autoridad le hicieron su capitán de la guardia, o coronel, ¿no?, que fue el primero que hubo en Castilla, por haber sido el primero que introdujo en ella el pelear en ordenanza, en la cual se demostró bien evidente en la toma de Orán y Almazarquivir, donde el mismo inventor fue por coronel con el alcaide de los donceles y el cardenal don Fray Francisco Jiménez, que fueron generales en las dos jornadas y las vencieron como delante en su lugar se dirá. He querido hacer mención de este caballero así por haber traído a España dos cosas tan buenas y tan honradas, como por ser tan señalado en armas y letras, que juntamente con el oficio de capitán de la guardia y coronel fue cronista. Así concluye, bueno, esta cita. O sea, que tenemos claro aquí su gran papel, digamos, como el introductor de las formaciones de piqueros en España. Después a lo mejor ya el gran capitán, que es el que se le dice siempre un poco el fundador, metería a los acaboceros y tal, pero el que tuvo la idea, la primera idea o la primera realización práctica sería nuestro protagonista, Gonzalo de Ayora, en estas maniobras que vimos en Medina del Campo, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Bueno, es que el gran capitán, cuando aprende en parte o se le reconoce la formación de los tercios, que siempre tiene una parte mítica, ¿no?, que se comenta, también no hay que olvidar que él está en Italia, en este momento también, en el que vamos a hablar ahora de la campaña de los rusellones, está en Italia combatiendo contra los franceses y él experimenta ahí también con las formaciones suizas. Es que estamos hablando de que es las batallas tardomedie... Bueno, de finales de la Edad Media, en época de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. O sea, claro, estamos hablando de dos sistemas, uno en desuso obsoleto ya por las armas de fuego y artillería, ¿no?, que se empiezan a usar, y otro que empieza a ser mucho más manejable, más óptimo, y que, bueno, que al final se acabará implementando. Entonces, claro, Ayora será el que insista en ordenar, ¿no?, formar a esos peones y al gran capitán quizás en esa distribución, ¿no?, en esa formación de los ejércitos. La mezcla, unidades, a lo mejor, no solo de piqueros, sino de su origen. Ahí siempre me quedó una duda, Alberto, que era piqueros, bueno, lo que serían arcabuceros o espentangueros o escopeteros, dependía del momento, ¿no?, el arma. Y había también espadachines en ese momento, al comienzo. Lo que tengo, bueno, no estoy yo tampoco muy puesto en esto. Decían que el tercio venía dado, es lo que es la mítica, ¿no?, de un tercio del ejército. Eran piqueros, otros es tiradores, bien fuera con ballestas, espingardas o escopetas, ¿no?, arcabuces. Y luego caballería, se decía. Luego también decían como la artillería. O sea, la caballería todavía se usaba, pero ya de manera más auxiliar. Y yo lo que tenía entendido era eso, lo de la espada, todos llevaban su espada. Sí, llevaban todas espadas, sí, sí. Llevaban todas espadas, pero lo que se hacía era para resistir los piqueros. Resistían los envites de la caballería y normalmente en el centro se colocaban los tiradores, ¿no?, los arcabuces y tal, que eran los que iban tirando, iban avanzando y se iban reponiendo. Hay que también recordar que eran armas de avancarga, que tienen su tiempo de carga y su fallo, pero que fallaban mucho. Entonces, claro, es un poco, bueno, a él, al gran capitán se le reconocerá esa manera de distribuir el ejército y a Yora el intento de profesionalizar la infantería española a este modo, a este sistema, a la ordenanza, se le podría decir. Sí, una cuestión, Alberto. No sé si lo leíste, tengo en el blog un artículo de Juan Molina Fernández, que es un colaborador que escribe mucho sobre armas de los tercios, y tiene un artículo que es La pica, el cimiento del escuadrón. Y explica un poquitín... No lo leíste, este sí lo leíste. Paso después el enlace para que lo leas. Está muy bien, explica un poco la evolución de La pica y cómo se fue empleando, y de hecho menciona a nuestro Ayora y al gran capitán como los que introducen este arma en España, ¿vale? Sí, claro. Y bueno, tenemos un poquitín ya a Ayora, ¿no? Que ahora ya es coronel, casi el primer coronel de España, ¿no? Sí, fue coronel en esta campaña que hemos dicho de Orán y Mazalquivir. Sí, Mazalquivir, sí, sí. Pero bueno, es la última campaña, la última gran gesta, podríamos decir, de este oficial, porque después caen, ya decimos, cuando muere Felipe, el rey Felipe, él cae en la más profunda, el ostracismo, ¿no? La de Ignacio Memorial, que se suele decir, le reclama, por ejemplo, para la campaña de Navarra, él dice que está arruinado, no tiene medios para asistir, porque además hay que recordarlo, luego también lo diremos un poquito, que ellos se socorrían con su dinero. Esto ocurre en toda la edad moderna. Los oficiales, los maestres de campo, pagaban muchas veces o adelantaban, obviamente para eso eran también muchas veces duques y marqueses, ¿no? Que tenían sus haciendas, pagaban a los soldados con su dinero a la espera de que el rey les mandara alguna merced o algún dinero. Es decir, esto era algo, una dinámica bastante frecuente, ¿no? Y Ayora no tenía medios para subsistir, por lo tanto, ahí ya caen desgracia. Las últimas noticias que se tiene ya de él es cuando viene Carlos a España, Carlos de Gante, el futuro Carlos I, y, bueno, él estaba en Castilla, una opción de un nuevo rey. Parece ser que, bueno, cuando se produce en 1520 el levantamiento esto de los comuneros, ¿no? Él marcha a Valladolid a tratar de mediar, pero en lugar de convencer a los sublevados, parece ser que le convencen a él y se une a la revuelta comunera. No, pues ya, entonces ya, lo has perdido completo ya. Sí, sí, ya se le fue. Y, bueno, ahí se ve que debió ser, claro, un experimentado líder militar y conocido mucho, muy bien conocido, la región, ¿no? Pues se ve que fue bastante importante la revuelta, uno de los líderes bastante importante, así lo reflejan los autos que le ponen en búsqueda y captura. Y ya de ahí, pues, claro, ahí está el ostracismo este histórico, Ayora pasa supuestamente en el 36 o antes, pasaría a la corte de Dijon, Dijon, no sé cómo se conociera en francés. Dijon, no, sí, Dijon, no, sí, bueno, pues pasa a la corte de Francisco I, que, bueno, es el famoso Francisco de la batalla de Pavia. Sí, la salamandra, que ya todos salamandros por todos lados. Bueno, claro, el archienemigo de nuestro emperador Carlos y, claro, ya emperador, estamos hablando de los años 30, marcha a la corte, no sabemos lo que habla y a su vuelta se entrevista con el, bueno, come con el segundo duque de Abulquerque, Beltrán de la Cueva, que además era, si no, el hijo, el padre, o sea, si no era él, sería el hijo y había compartido campaña, ¿no?, en Rosellón, habían estado junto de la Rosellón. Pues el duque de Abulquerque, en este caso, ¿no?, el Beltrán de la Cueva, era virrey en ese momento de Aragón. No se acaba de creer, él le cuenta que viene de Valencia, ¿no?, y Beltrán no se lo acaba de creer, se ve que tendría algún espía, algún informador y dice que, bueno, y envía una carta al Consejo Real indicándole de que tiene indicios de que ha estado en Francia y le aconsejan, bueno, decía que iba a ir para Castilla de que le detengan en Castilla. Y a partir de ahí, dos años después, en el 38, es cuando fallece y, como digo, en la más absoluta pobreza y sin medios y, como digo, en el completo olvido de la historia. ¿Fallece en Castilla o fallece en Córdoba? No se sabe, no se sabe. ¿No se sabe, no? Yo creo que, no, en Córdoba no, seguramente fallecería en el Reino de Valencia porque en Castilla estaba en busca de captura. Estaba en busca de captura, por eso, claro, en los rebeldes. Y en Valencia yo no sé si a lo mejor estaría también por alguna de las revueltas, germanías, a lo mejor algo tendría también por ahí que... Aprovechado el tema. Y como no había la extradición entre los reinos. Claro, efectivamente. A lo mejor no se sabe, no, esto es una especulación mía que es lanzado, pero bueno, en fin. Entonces tenemos un poco ya subida, ¿no? Más o menos. También hay que recordar que fue escritor de libros también. Escribió la historia de la reina católica de don Isabel, relación de la toma de Mazalquivir, epílogo de algunas cosas dignas de memoria pertenecientes a la ciudad de Ávila y también, por ejemplo, algún libro teológico, una traducción de Concepción Inmaculata y de Natura Hominis, es decir, ella también un intelectual en el momento este de surgimiento de la imprenta, que es un momento de los, digamos, extraordinarios de cultura, cuando aparece el papel, la imprenta en Europa y es uno de los primeros, digamos, humanistas españoles. Sí, 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 es un humanista en todos los sentidos. Los últimos que has dicho que son en latín, él era conocedor perfecto del latín, los publica a finales del siglo XV y es más, se publican, como tú bien has dicho, por la imprenta un año después cuando ya él está en España, o sea, empieza a salir publicado en imprenta un año después y son trabajos que ha practicado con, lo decía el duque de Esforza, ¿no?, con el maestro el maestro Gómez, un teólogo español y maestro Pedro también, o sea, unos sacerdotes que, bueno, teólogos que había conocido la Universidad de Pavia y, bueno, ahí pues se curte, bueno, creo que hay una de las traducciones que es, no sé si es la interpretación de una obra clásica sobre el cuerpo humano, bueno, en fin, o sea, que hace trabajos humanistas de lo que está en el documento, del renacimiento y de todo, un renacimiento completo. Sí, sí, sí. Y ahora, bueno, vimos un poco al personaje, ¿no?, vimos sus aportaciones al arte de la guerra en España, ¿no?, con la unidad de alabarderos, el germen de la Guardia Real y vimos también después cómo intenta organizar en colonelías, ¿no?, en columnas, ¿no?, a las nuevas unidades de infantería que él proponía, ¿no?, y que consiguió que fuesen muchas de ellas armadas con picas, ¿no?, pero hoy vamos a hablar de una campaña, ¿no?, o una guerra desconocida por muchos dentro de lo que se puede decir las guerras contra Francia, ¿no?, o las guerras de Italia, ¿no?, más o menos, esto podríamos hablar de una campaña, ¿no?, dentro de la gran guerra de Italia, una especie de frente disuasorio, frente de entretenimiento, ¿no?, para que los reyes de Castilla y Aragón no pudiesen destinar más tropas a Italia, en teoría Francia abriría este frente, ¿no?, en la zona del Rossellón y la Cerdaña, ¿no? Efectivamente, sí, muy bien. La campaña del Rossellón, como tú bien has dicho, se engloba dentro de ese conflicto entre Francia y Aragón y Castilla, ¿no?, las dos coronas, por el control de Nápoles y efectivamente el Francisco I dice, pues la única, perdón, Luis XII, estamos en 1503, Luis XII, el rey de Francia, dice, para debilitar a España lo mejor es intentar invadir la península, se busca como aliado al reino de Navarra, que en aquel entonces todavía estamos, como repito, principios del siglo XVI, no estaba, no formaba parte de la corona de Castilla, y llega a un acuerdo para hacer una invasión coordinada, los franceses lo harían por el Rossellón y también tratarían por la zona de Navarra, ¿no?, un poquitín. Sí, muy bien, por Guyena también tenían intención, lo que pasa que al final no se llega a llevar a cabo, yo creo que es más que nada porque fallan los navarros y dicen, pues nos centramos en el Rossellón, que es todo llano y recordamos que hay un pase, aunque sean Pirineos, pues la zona de Gerona es más accesible que por el resto del Pirineo. mucho más. Sí, efectivamente, es una acción coordinada y conjunta para invadir España. Yo creo que, pero espera, Alberto, que a lo mejor tenemos que decir algo, la gente ahora mismo está viendo el mapa de España mentalmente, ¿no?, y está viendo los Pirineos al norte y los Pirineos al sur y hay que destacar que en este caso el ataque se produce al norte de los Pirineos en los territorios del Rossellón y la Cerdaña, que eran territorios de la corona de Aragón que formaba originalmente parte de la marca hispánica, ¿no?, al igual que los territorios de los condados catalanes y estos territorios de Rossellón y la Cerdaña fueron pasando de mano, ¿no?, de Aragón a Francia, de Francia a Aragón y es interesante que en el último siglo, ¿no?, este siglo XIV, ¿no?, hacia 1462, mediante el Tratado de Bayona, Juan II de Aragón, digamos, entregó a Francia estos territorios por culpa de una guerra que tenía, bueno, civil catalana, ¿no?, de la guerra civil catalana en la que los condados catalanes, la Generalitat y el Consejo del Centro intentó levantarse en armas contra el reino de Aragón por un tema, unos temas típicos de privilegios, fueros y tal, y se levantó y digamos que para intentar pacificar el territorio y no verse atacado por los franceses, cedió el Rossellón y la Cerdaña a Francia, ¿no?, para evitar, digamos, ese ataque a la vez que estaba luchando contra el Principado de Cataluña o, bueno, la Generalitat. Pero más tarde, ¿no?, es algo que, por ejemplo, Fernando estaba muy obsesionado con el tema de este Rossellón y, de hecho, en los libros y sobre todo en la serie que hubo de Isabel hablaba mucho tiempo del Rossellón. Estaba todo el día él con el Rossellón que quería recuperar el Rossellón que su padre había perdido, ¿no? Y aquí hay también otro tratado, ¿no?, que es el tratado de Barcelona en el que, a cambio de una neutralidad de España en las guerras italianas, ¿no?, también estas guerras de la Primera Guerra por la sucesión de Sicilia, ¿no?, aquí entra en juego de nuevo el Rossellón y la Cerdaña y es cuando se recuperan para la corona de Aragón y estamos hablando un poquitín ya en ese año 1498 vuelve, ¿no?, vuelve a formar parte de la corona pero, claro, Francia sigue deseando sus territorios y en este caso, aparte de desearlos, es la puerta de acceso, como bien dijiste, más fácil a España, ¿no?, entrar por la zona fronteriza, zona de Coyure, ¿no?, y bajar por Gerona y llegar ya a, bueno, en este caso sería a Barcelona, pero bueno, no creo que la invasión fuese tan grande porque el deseo era más bien distraer tropas más que realizar una verdadera invasión, ¿no? Sí, bueno, efectivamente, si tienes al Rey entretenido que en ese momento estaba en Barcelona, lo tienes ocioso en, pues muy bien, como tú dices, por Gerona, bueno, ya lo tenías ocioso en la zona del Rossellón, si lo tienes cuanto más cerca de la casa de tu enemigo estés, pues menos se va a concentrar en los pies, ¿no?, menos se va a concentrar en Italia y si puede quitará tropas para reforzar su casa, ¿no? Sí. Efectivamente, eso es lo que intenta en un primer momento Luis XII, ¿no?, distraer un poco la atención de Italia para que envíe refuerzos. Además, moviliza un ejército bastante grande, ¿no?, en comparación con lo que en aquel momento llega a mandar de refuerzo el Rey Fernando al Rossellón. Pero yo creo, si te parece, como... Ver el porqué de la guerra, ¿no? Sí, vemos un poquito el porqué de la guerra porque hemos hablado del Rossellón, que es una explicación y un resumen bastante muy, muy bueno sobre efectivamente cómo ese cambio de manos y... Pero también ¿qué ocurre en Italia? Porque, claro, ¿por qué se pelean en Italia, Francia y Aragón? Y muy bien, todo viene... Bueno, Francia, los normandos, los famosos normandos, los conocemos, ¿no?, que sus invasiones, ¿no?, como llegan al Reino de Nápoles, ¿no?, estamos hablando de Edad Media, se instaura una dinastía angevina que a finales ya, bueno, durante el primer tercio del siglo XV, cae, digamos así, en favor de... muere el último rey angevino y la reina Juana de Nápoles se ve apurada por Luis II de Anjou, ¿vale?, de esos angevinos franceses, ¿no?, y pide ayuda a Alfonso V el magnánimo de Aragón, que recordemos que era también rey de Sicilia. Le pide ayuda este parte y la ayuda, ¿no?, y tras expulsar a la liga angevina, ¿no?, pues le declara heredero y hijo y heredero de Nápoles. En ese momento, Nápoles, digamos así, cuando muere la reina Juana pasa a manos de Aragonesas. El rey se quedará en Nápoles, precisamente, Alfonso V, que será el primer rey español, ¿no?, que se afincará en Italia. Tendrá una esposa, ¿no?, no llega a ser consorte, mantiene una relación con Giraldina, creo que es Giraldona de Carlino y tiene un hijo natural que será luego rey de Nápoles, primero, que es la que instaura la casa de Aragón o una casa secundaria de Aragón porque es hijo natural, es decir, un bastardo, aunque sea reconocido, sigue siendo bastardo, no es hijo de matrimonio y, bueno, Alfonso, como digo, pues dejará a su muerte el reino de Nápoles a su hijo natural y todo el resto de posesiones en las que dará su hermano Juan II, que es el padre de Fernando el Católico. Bueno, hasta aquí, pues, empiezan a haber una serie de disputas con el papado. El papado ve aquí una oportunidad para quitarse el lastre francés que habían sido los angevinos y quitarse de un lado el peso español que ya estaba, que estaban, bueno, los reinos poderosos, Aragón, Castilla, todavía no se habían unificado, pero estaban, iban camino a hacerse una potencia marítima el reino, la corona de Aragón, ¿no? Entonces, el papa Calixto, perdón, sí, Calixto III, lo que hace es, no reconoce los derechos de Fernando y lo declara al reino de Nápoles feudatario del papado, que será así, se mantendrá así ya por los restos y deberán rendir tributo al papa. Hay que tener en cuenta que el papa lo que temía era primero un pinzamiento francés, ¿no? Porque había algunos ducados al norte que le eran favorables, ¿no? Y, por ejemplo, Venecia, bueno, depende del día, pero bueno, sí que depende, a veces era francés y al sur si conseguía Nápoles, pues estaba totalmente copado, ¿no? por la catolicis, no, la cristianísima majestad que eran los de Francia y si llegas era al revés, ¿no? Si son los de la corona española, ¿no? Tendrían Nápoles, también rodada por el sur y al norte empezarían ciertos ducados y territorios y ciudades libres a ser también pro españolas, ¿no? Como serían posteriormente Milán. Entonces, claro, yo entiendo que el papa cambiaba fácilmente de bando, favorecía a lo mejor a Francia durante un tiempo, ¿no? Como por ejemplo el reinado de Carlos V, de Carlos I, de Carlos V, le favorecía mucho porque quería que España se debilitase en Italia, ¿no? Sí, sí. Porque Italia era el centro del Mediterráneo pero también, Alberto, el tamaño de las ciudades italianas no tenían igual, ¿no? Porque yo tengo recuerdos, no sé, por ejemplo, Nápoles, 200.000 habitantes cuando otras ciudades europeas no llegaban ni a 50.000. Sí, sí, Nápoles era una, bueno, así, bueno, y los segi napolitanos es una pasada, o sea, todo lo que hace referencia a las ciudades italianas no tiene paradigma. Alfonso V se queda por el comercio, es que Nápoles es una ciudad, es que cuando hablamos del siglo XVI, siglo XVII, sobre todo, y en adelante las ciudades flamencas, ¿no?, que empiezan a despegar en ese momento, no tiene nada que ver con Nápoles, con el comercio mediterráneo, es que efectivamente está en el corazón del Mediterráneo, entre Oriente y Occidente, y luego, hay que entender que el papado es un estado debilitado y tener un reino grande como es Nápoles que abarcaban las dos Sicilias casi el 50% de lo que es hoy Italia, son muchos tributos, es mucho dinero que luego harán con las famosas, hay una yegua blanca, una raza de caballos blancos, no me acuerdo el nombre, que los españoles, perdón, todos los años enviaban, ya después con la casa de Austria instalada en España, les rindían un tributo, enviaban el oro que debía como reino feudatario Nápoles a Roma con una yegua blanca de esta raza autóctona que se criaba ex proceso para el Papa en Nápoles, en el reino de Nápoles. Ahora no me acuerdo cómo se llamaba, tiene un nombre, ay, qué rabia, tiene un nombre, bueno, italiano, obviamente, y esto tiene que ver con ese interés del papado de mantenerse, de mantener tributos, de mantener ese reino terrenal y de poder apropiarse también de un reino que ahora mismo pues estaba en manos de un bastardo que no tenía ninguna legitimidad ni reconocimiento o de otra dinastía que podía apropiársela, ¿no? Entonces, claro, hay que entender ese contexto, pero es que Alejandro VI, el Papa Borgia, también juega dos aguas, era español, es quien reconoce a los reyes el título de católicos, pero juega dos aguas también cuando se reparte en Italia, como ahora veremos, ¿no? Porque Fernando y Luis XII en 1501 firman el tratado de Granada para repartirse en Nápoles, estando ya de rey Federico I, Federico I, que, bueno, que llega accidentalmente tras la muerte de su hermano Alfonso II, perdón, Fernando II al trono, ¿no? Pues lo derroca a su primo II, que era otro Fernando, ¿no? y Luis XII, ¿lo acuerdan? En 1501 en Granada, los franceses invadieron el norte y los españoles el sur y Federico quedará en tierra de Nápoles, Sí, es verdad, sí, es verdad. Entonces, el Papa Alejandro, Alejandro VI, se mantiene neutral, pero está jugando ahí entre dos bandas, porque luego a su hijo, César Borgia, famoso Borgia, si no hayáis que se habían visto la serie, abandona el colegio cardenalicio, deja al púrpura, dice que quiere ser un noble, que quiere ser un... Y que es el guerrero. Lo de ligar ligaba igual, o sea, no le importaba eso. No era por llegar, ¿eh? Eso seguro, ¿no? Que simplemente decía, pues oye, putero soy de púrpura, pero quiero serlo ahora mejor. Sí, sí, que es el guerrero. Y precisamente está, por otro lado, favoreciendo, intentando llegar a acuerdos que le interesaba con Luis XII, para darle a su hijo un ducado, ¿no? Quiero recordar, no, no era este papa, pero bueno, a Carlos también, todos los papas intentan favorecer a sus familiares o a sus hijos, porque tenían hijos los papas. Era todo... Y no lo ocultaban, no era como ahora, ¿no? El famoso dicho de... De esta época sí que tenían bastantes. Sí, sí. Y la palabra nepotismo, ¿no? Que eran por los sobrinos que no eran sobrinos en muchos casos. Sí, también. Y bueno, en fin, como digo, pues se reparten el reino y bueno, una vez aquí supuestamente se crea una frontera imaginaria, pero ambos luchaban, obviamente, nunca renuncian a apropiarse por completo de Nápoles. Espera, una preguntita, espera, una pregunta, que es que ahora hablan de los Borgia. Uno de los matrimonios de la famosa Lucrecia Borgia era con uno de los cerebreros o los hijos de Afonso II de Nápoles, me suena a mí, Puede ser, sí. Sí, sí, sí. El primer matrimonio, sí, me suena, ¿eh? Sí. Para que veas que los Borgia sí que jugaban a todas las bandas. Sí, sí, sí. Pues no, a ellos les interesaba meter, claro, efectivamente, favorecer sus intereses. Eran familias nobiliarias que además entroncan los Borgias e intentan entroncarse con los reyes de España en las famosas historias míticas de Orlando del Renacimiento, ¿no? Que muchos se evocan al antiguo, a ser herederos directos del Antiguo Testamento y, bueno, los Borgianos van a ser menos. Lo que pasa es que, bueno, al final acabarán pues en desgracia, cayendo en desgracia, ¿no? Pero, bueno, retomando la historia, pues nos hemos quedado en que Francia y Aragón se reparten la zona, vamos a decir, de influencia y es el virrey de Nápoles francés, el Condor Mañac, quien da el primer paso en invadir terreno o las oposiciones españolas en Nápoles. Y aquí empieza ya lo que es el conflicto, la guerra de Italia, ¿no? Entre los españoles y los franceses, ¿no? Como hemos dicho, pues también se produce a la par esa alianza con los navarros para intentar molestar en el norte y, bueno, entre agosto, entre finales de agosto y comienzo de septiembre de 1503, tenemos ya al mariscal de Bretaña, a ver si digo bien el nombre, Jean de Rios, acompañado también por otro mariscal, el mariscal de Gé, Pie de Rouen y el Gran Escudier de Francia, los tres, bueno, al final el capitán general, por así decirlo, es el mariscal de Bretaña, penetran en el Rosellón con objetivo, obviamente, de asediar la fortaleza de salsas. Y ahora voy a hacer un pequeño inciso porque es importante remarcar también la fortaleza esta a la que vamos a hacer mención que va a ser el núcleo central de la campaña. Salsas o salses o salses en catalán y occitano, es una población limítrofe para los que no conozcan el sureste francés, toda la zona del Rosellón o lo que era el condo del Rosellón tirando a la costa tiene una serie de marismas y una serie de lenguas marinas que separan lo que es la marisma del mar, le llaman Grau, en la Comunidad Valenciana también se le suele llamar Grau, es un nombre bastante común y da la casualidad de que salsas está entre una marisma y un sistema de cordilleras. Dos cordilleras, ¿no? Efectivamente, muy bien. Y antiguamente la ciudad de Salsas, la vieja, que luego se repetirá por aquí, pero ya lo dejo así por lo menos dicho, estaba en una de estas cordilleras ubicada en un castillo antiguo que se remonta al siglo XI, también dice que tiene reminiscencias romanas, y ese castillo queda arrasado en 1496, ¿vale? En una de estas pugnas con los franceses y se traslada a la villa a lo que es el emplazamiento, la fortaleza, mejor dicho, el castillo queda ahí medio reconstruido, pero edifican una fortaleza moderna, capaz de resistir los nuevos envites, es que volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? de la artillería. Está solucionando la artillería, claro. Claro, es una fortaleza diferente a todas las que han habido, es una adaptación, yo creo que es la primera que se crea ex proceso en la frontera para repeler un ataque, ¿no? Y comienza, creo que es en 1498, 97, 97, sí, y no terminará hasta después de la campaña, es decir, que en el momento de la invasión todavía estaba en construcción. De hecho, Alberto, la importancia estratégica de Salses, ya decías tú de los romanos, es que por ahí pasa la vía Domitía, que es la que digamos, lo que ahora sería la AP8, la que sube todo, digamos, la de Arbona, es Perpiñán-Arbona, hay unas vías por ahí y que a día de hoy es por lo que pasa, digamos, cuando vas en la autopista, que sales de Cataluña y te diriges hacia Arbona, se ve eso que comentabas tú, las montañas, de hecho, la autopista va un poco por la zona montañosa y desciende y aparecen ya esas marismas que es donde estarían Salses, porque antes hay un pueblo de los Tacoyure, que vamos a hablar de él también, hay un especito en la batalla, pero es interesante que esta fortaleza que la hizo un tal Ramiro López, es una, digamos, usando la planimetría, ¿no?, el hecho de torre de homenaje, plaza de armas, de los castillos castellanos, ¿no?, empieza a meterle elementos ya de preartillería, ¿no?, es decir, ya existen, por ejemplo, bastiones, existen los baluartes y también la pendiente, o sea, los baluartes tienen esa pendiente de inclinación hechas para las balas de cañón, para que caigan y rueden, no para que se queden y golpeen y luego tienen contrafosos para evitar las minas, que lo de minar era, pues, minar era excavar un agujero debajo de las fortalezas, ¿no?, de la construcción y con lo que hacía era que generaba tensión y caía, ¿no?, caía por el peso, no tenían, pues, vigas de, digamos, así que se sustentaban en el interior, sino que cavaban por debajo y hacían que se derrumbara. Sí, y a veces hacían alguna hoguera para que rompiese, o sea, hacían una cimentación de madera para que soportase un peso y salir ellos y después lo quemaban y eso caía, justo. También es importante esta fortaleza, ¿no?, que es de las primeras en que se hunde el terreno, es decir, las murallas antiguas se consistían en ser altas, ¿no?, el foso era, digamos, el foso era una barrera, pero no bajaba el nivel de la muralla, aquí sí, la muralla baja, digamos, a la cota del foso, no está por encima, hay muy poquitines, supera muy poco, digamos, menos de la mitad de la muralla supera la altura del foso y es importante porque eso, claro, disminuye lo que se dice el perfil, ¿no?, el perfil de la muralla y también, si no recuerdo mal, esta fortaleza es una de las primeras que tiene en los baluartes, en las torres circulares, una cosa que se llama, ¿cómo se dice?, se llama ojeador de minas, es que, ¿cómo explicarlo? Es que no me acuerdo el nombre, ¿cómo se dice? Es como una especie de, lo llenaban de agua y cuando están minando se producen vibraciones. Sí, sí, sí. Tienen todas las torres y que parecer también, en caso de mina, le caería el agua al fuego que estamos hablando. Ah, negaba, sí, era como una especie, sí, de alarma contra incendios, podríamos decir, que tienen, sí, tenían agua y lo que hacía era, efectivamente, cuando cavaban una mina, la inundaba o la negaba, incluso muchas veces antes de que prendieran el fuego. Sí, es más, estas innovaciones son las que permiten o las que consiguen, pese a estar todavía sin terminar, evitan que los franceses lleguen a tomar la fortaleza. Me estoy adelantando un poquito, pero bueno, he hecho un poco de spoiler, pero sí. No, pero es interesante ver, en castillos ya es castellanos, si no recuerdo mal, hay uno en la carretera de León-Palencia, en la que es el Camino de Santiago, hay una fortaleza que está abandonada, que es de las primeras con bastiones artilleros, y es de mediados del 15, en 1460, por ahí, 70, y empieza a haber troneras, por ejemplo, en Coca, que es Mudéjar, tal, que es un poquitín, de esta época más o menos, a ver troneras, pero no es un castillo artillero, pero sí que tiene troneras para disparar con artillería. Es interesante ver estos cambios, porque hay gente que va a un castillo y no ve nada y otros vemos estas troneras. Es más, Ramiro López, que fue artillero de Fernando de Aragón, Fernando el Católico, hay que recordar, bueno, aparece también, creo que has mencionado tú la serie Isabel, aparece en la serie también de, no sé si la menciono, pero bueno, aparece en la serie, es como un artillero, no era ni noble ni nada, y va adquiriendo conocimientos tanto en artillería como luego en ingeniería y participa en varias construcciones de varias fortalezas en Granada y en otros puntos de Castilla y luego le mandan al Rossellón a edificar la fortaleza de Salsas junto con el capitán general que, paradójicamente, no era catalán ni era aragonés, era un castellano, Sancho de Castilla, que se previsa la construcción y bueno, lo que hemos dicho ya de esta fortaleza, vamos a pasar ahora a lo que es la campaña, ya hemos visto un poquito todo el territorio. Imagino que la fortaleza, había una guarnición y los obreros construyendo... Sí, bueno, en este momento, sí, en ese momento estarían, imagino, en esta situación de guerra, pero no había nada movilizado. Los franceses, además, lo primero que hace el mariscal de Bretaña lo que hace es asentarse en el campo de Leucate o Leucata, que está muy próximo también a Le Palme, a una población, La Palma, como le llaman en castellano, está al norte, justamente en lo que sería hoy la provincia de Narbona, lo que divide es justo enfrente de la marisma de Salsas, ¿no? se establecen ahí y bueno, bueno, dicen que ahí hay un cronista, porque yo me he remitido a las fuentes tanto de Ayora y las he complementado con las crónicas de la época de Jerónimo de Zurita, ¿no? Que, bueno, que escribe también la historia, la crónica de Fernando II y concretamente habla de la historia, de la campaña esta del Rosellón también, ¿no? Habla de la guerra de Italia, pero también habla del Rosellón. Dice que escogen asentar el campamento, es el primer campamento ahí en los campos de Leocata, porque de una parte tenían la tierra por espaldas y de la otra la mar y el estaño o la marisma, ¿no? Y a Leocata, de suerte que no podían ser ofendidos sino por una muy estrecha entrada a donde hicieron sus cabas y palizadas, es decir, sus trincheras y empalizadas. Dice, pusieron parque al derredor de su campo y fortalecieronlo mucho como estaban asentados en el camino y entrada de Francia. Nuestra gente no podía entrar a hacer daño en sus mantenimientos sino por el grau. Es decir, Leocata, toda la zona esa tiene, como digo, la marisma a un lado y el mar a otro y luego entre la marisma y el mar hay una pequeña lengua de costa, ¿no? Que es el grau y que era la única manera por la que se podía hostigar. Dice, Y han levantado ahí pues bueno, unas defensas. De hecho, creo que subiré a la comunidad aquí a Evox, una opción que tiene Evox, una imagen de una pintura o un dibujo que hace el propio protagonista, Ayora, para ver esta disposición de las tropas. Hay una especie de despliegue, un esquema, ¿no? que pone lo que estás diciendo, la lengua de agua, las marismas y como los franceses hicieron una trinchera, ¿no? Que la veréis perfectamente en una especie de visión Google Earth del siglo XVI. Tengo que decir, bueno, en defensa, porque a mí me costó cuando vi ese boceto me costó un poco identificarlo, hay que decirlo que luego hablaremos de él, pero sí que es verdad que la ubicación a lo mejor no se puede apreciar muy bien, se ve mejor en Google Earth, pero si alguien lo mira o lo ve que está colgado en la Biblioteca Nacional, que no se lleven las manos a la cabeza porque es muy lioso también, hay que reconocerlo y obviamente el castillo ha cambiado, el castillo estaba en obras, estaba sitiado además y luego se hicieron unas mejoras también a lo largo de las centurias. Pero bueno, siguiendo con la campaña, pues bueno, el rey Fernando que estaba en Barcelona como hemos dicho, rápidamente manda al duque Fadrique Álvarez de Toledo y Enrique que era el segundo duque de Alba, el padre del gran duque, famoso gran duque y lo manda a pasar al Rossellón como capitán general, ya destronará, bueno, destronará no, quitará, bueno, pasará a segundo lugar Sancho de Castilla y lo manda con una pequeña hueste, dice concretamente mil caballeros, 500 hombres de armas, que serían los soldados estos acorazados que estamos acostumbrados a ver con sus recursos, y luego ya los 6.000 peones o los soldados de infantería que vamos a llamar nosotros, yo cuando hable siempre de peones más que de peones hablaré de infantería para aclarar, pero que no dejan de ser los campesinos que van con sus ropajes y con lo poco que puedan llevar o que le puedan... Sí, claro, porque el hombre de arma era más o menos el caballero que podría ser perfecto de un caballero que luchaba aquí. Caballero andante, el caballero andante, por ejemplo, que no iba con caballo, que iba a piña. Eso, eso, sí. Muy bien, pues mandan los refuerzos a España, al segundo duque de Alba, y bueno, deberían haber llegado a Perpiñán, o se supone que llegaron entre el 1 y el 8 de septiembre, y lo primero que hace el duque fue, pues bueno, lo que hemos dicho, Sancho Castilla, que está el capitán general, lo manda a la fortaleza de Salsas, junto con Ramiro López, el ingeniero, ¿vale?, para que supervise las defensas. Luego, a la vez, como tú bien has dicho antes, has recordado, Collibre, pues manda una serie de, bueno, de refuerzos a las poblaciones costeras, porque hay que recordar que junto con estos soldados que he dicho, franceses que van, también acompaña René de Saboya, o el bastardo de Saboya, ¿vale?, el conde de Tende, para, lo que hacía era, bueno, él llevaba a cabo las fuerzas, bueno, ataques por costa, y suministro por mar. Entonces, claro, era de vital importancia, Collibre, que está también muy próximo a Gerona, fortalecerla, ¿no?, no dejarla desprovista, y así como otras posiciones del interior, por si hicieran desembarco en lo que sería la costa que está despoblada, ¿no?, también, pues dejar algún tipo de guarnición. Bueno, aquí ya pasamos a la campaña, propiamente dicha, dice, al amanecer del 10 de septiembre, el mariscal de Bretaña, Jens de Roche, decide marchar sobre la frontera española hacia Salsas con 600 jinetes o caballeros y algunos infantes. Bueno, lo primero que hace, pues iría por las sierras o por las colinas y se dejaría en algún claro, y lo divisaron desde la fortaleza. Lo que hicieron los españoles fue abrir fuego de artillería obligándoles a replegarse. Aquí, Alberto, una cuestión importante, una pregunta, cuando hablas de caballeros, ¿no?, que estamos hablando de caballeros, en Francia, la mayor parte serían caballería pesada, ¿no?, los famosos gendarmes y caballera pesada, mientras que en España, claro, el término puede cambiar, cuando hablamos de jinete, es que va a la jineta, a la ligera, ¿no?, y cuando hablamos de, por ejemplo, caballero, podríamos hablar, tipo los guardas de Castilla, ¿no?, que son más caballería pesada, ¿no? Sí, a ver, yo cuando, sí, efectivamente, es conveniente hacer esa distinción. Yo no quería hacerla tampoco porque, por no llevar esa confusión, además, en este momento también... No se sabe muy bien, no se sabe muy bien. Aquí, por ejemplo, en las crónicas hablan muchas veces de jinetes, que efectivamente, entiendo igual que tú, los jinetes, la caballería ligera, además, hablan de los granadinos, ¿no?, de esos cristianos nuevos que se han incorporado, que eran muy buenos a la jineta, ¿no?, pero también habla de caballeros y habla de caballeros que van con sus lanzas, ¿no?, que van... Esa caballería un poco más pesada. Pero, bueno, para no llevar a la confusión ni al extremo tampoco, ni hacerlo tampoco más, quizás más pesado, pues hablaré indistintamente tanto de jinetes como de... Para que el oyente lo sepa. Sí, efectivamente, en su mayoría serían caballería ligera, los españoles, y los franceses, bueno, todo el mundo lo sabe que ellos distinguían por su caballería pesada, ¿no?, y era, vamos, de lo más potente. Siempre jugaban todo a una gran cara de caballería. Efectivamente, que ahí se las dieron muchas veces con los suizos, precisamente, con los friquetes. Y, bueno, tenemos un poquitín ya ahí, ¿no?, que están entrando en territorio, digamos, de... Sí, están intentando tomar posiciones, pero parece ser que, bueno, el primer susto lo dan y se repliegan rápidamente. Entonces, lo que... Bueno, las noticias llegan a Perpiñán, el duque marcha rápidamente con 500 jinetes, ¿vale? dice que cuando llegan a Salsas, ven que no está, no queda nadie, obviamente han huido, ¿no? Y de Perpiñana a Salsas, pues, están casi... Pues, hay un trecho bastante largo, ¿no? Pues, como no ve a nadie, ordena a uno de sus capitanes, ¿no?, López Sánchez de Valenzuela, que era un hidalgo, un caballero, ¿vale?, que había sido, bueno, era miembro de la Orden de Santiago y había estado también en las Canarias. Además, este concreto es primo de Ayora, o así lo describe él en sus cartas, ¿no? Dice que lo manda a ir tras ellos a Francia y él pasa una larga jornada ahí en Francia y a su vez iba el duque con su hermano, Fernando de Toledo, y con otro, y bueno, y con el gobernador de Perpiñán, era un catalán, Juan de Albión, los manda a los dos a la ciudad de vuelta para poner en alerta a todos, ¿no? Dice, hostia, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Pues, le darían novedades Sancho de Castilla, ¿no?, que estaba de Castilla, le diría, pues han habido aquí, van a aparecer los franceses, parece que van a hacer intento de incursión y lo que hace es movilizar a todo el condado, moviliza a Levas y preparan la defensa del condado. Unos días después de este intento, ya sí, el mariscal avanza con toda su fuerza, que la componían, según las crónicas, unas 20.000 soldados. Entre ellos, pues se encontraban 1.000 lanceros, dicen, unos 10.000 soldados de infantería, de ellos, 4.000 eran suizos y normandos, hace esa distinción, y toda la artillería que portaban, ¿no?, y se asentaron en lo que serían las faldas de la fortaleza de Salsas, levantando ahí primeras defensas, ¿no?, para proteger el asedio y a la vez manda al mariscal tomar las colinas, las cordilleras estas de Cofiés, como tú bien has dicho, para asegurar y para intentar poner en alto luego la artillería. El sábado 10 de septiembre, por la mañana... Porque hay que recordar que al que les puede parecer extraño, la fortaleza nueva está en el valle, está abajo. Sí, claro, dominando el llano, que es el camino. Cerrando el camino. Efectivamente. Luego estaba, pero el castillo viejo todavía se sigue usando. O sea, el castillo nuevo queda ahí residual, pero todavía las fortalezas, o sea, las defensas las siguen utilizando los españoles. Es como una especie de atalaya un poco más grande que la utilizarán también para hostigar a los franceses. Y es precisamente ahí en el sábado 16 de septiembre, como digo, por la mañana pues los franceses habían tomado esas posiciones los días anteriores, aseguran todo el sistema montañoso y lo que hace Sancho Castilla es mandar ahí un par de espingarderos, dice, para hostigar a los franceses en ese momento. Y desde la fortaleza también abre fuego a la artillería para intentar un poco diezmar a las defensas que estaban levantando porque los franceses se asientan y ahí está muy bien el boceto que tú has hecho mención, se asentan en uno de los valles que queda por detrás del castillo viejo, del Castell-Vey, como le llaman, no sabes, es la vieja. Se quedan, quedan, diríamos así, muy retirados y ellos se ponen el sitio próximo, próximo a una colina muy próxima, la colina del Colmenar, como la voy a mencionar muchas veces, ahí sitúa la artillería, la principal artillería abriendo fuego directamente contra la fortaleza, pero claro, está muy distante del fuerte, del real francés. Y bueno, en fin, entre unos y otros, desde las dos puntas intentan hostigar a todos los franceses que van pasando por ahí y sobre todo intentar molestar para las defensas, labores de defensa de trincheras y de cavas que están montando. Y bueno, en ese momento podemos ya retomar un poco la historia a través de las cartas de Ayora o de los informes de Ayora. El primero también se firma o viene fechado el 16 de septiembre, él lo pone por la noche y lo dirige al secretario del rey, Miguel Pérez de Almazán. Bueno, él cuenta un poquito lo que ha pasado aquella jornada. Pero esto es una pregunta, ¿esto qué sería? Digamos, ¿como su figura de cronista le llevaron aquí también para aparte de luchar para tal o esto es como una especie de trabajo de orden de su capitán general para comunicar? ¿Me entiendes? Si funciona como un espía del rey o como un secretario del capitán. No, no, no. Aquí yo creo que es un capitán más informador del rey. No hay que olvidar que está de cronista de la reina Isabel que también sigue viva y bueno, en fin, lo mandan, imagino, no sé si pediría pase voluntario porque si estaban en Barcelona él estaría con la reina. Entiendo que pudiera ser que el rey le encargara o el secretario días después de estar ahí le encargaran pues que le mantuviera informado de todo lo que pasaba. Al final, el rey, esto es como todo, la información, si te llega por varios canales te puedes hacer una idea de lo que es la realidad, ¿no? Y no es lo mismo que el capitán general te manda un informe de lo que es su parecer que siempre lo desvirtuará más a su interés a que te lo haga otro informador y a que te lo haga otro. De lo que ha sobrevivido eso en las cartas estas que dirige Ayora tanto al secretario como al rey. Sí que es verdad que parece que mantenga informado de todo lo que ocurre pero no son crónicas, simplemente son informes de todo lo que ha ocurrido. Y en concreto parece que empieza en este momento cuando ya los franceses ponen en sitio la fortaleza. Y bueno, nos cuenta, como digo, que a las 3 de la madrugada estamos hablando del día 15 pues había llegado su primo López Sánchez de Valenzuela de haber estado en Francia había sabido que se había ido en misiones de hostigamiento de patrulla y bueno, había esquivado las patrullas francesas al abrigo de la noche y buscando el parapeto de los árboles o de los bosques y en su incursión dice que capturó 11 franceses junto con 13 acemilas que serían mulas que utilizaban para transporte de los pertreches y también trotones es decir, los caballos franceses bueno, caballos en general dice bueno que la compañía No, es que eso de trotones y todo eso es que me parece que en la Edad Media diferenciaban el tipo de caballo para el uso que se hacía el de trotar era distinto al diestro que era al destrero que era el de combate ellos tenían sus nombres Sí, sí, efectivamente muy bien pues bueno he dicho caballo francés digo no, no el trotón no es que sea una raza francesa sino que le llaman trotones a este tipo de caballos bueno destaca, llora y es interesante para mí me parece interesante que Lope no tenía no tenía una capitanía no tenía unos hombres y los había tomado prestados de otros oficiales del del conde estable de Navarra del marqués de Denia y del conde de Albaliste y que bueno eran 40 caballeros que había que habían pues habían hecho la incursión en Francia y bueno traen una serie de cautivos y Gonzalo hace un interrogatorio a tres de ellos concretamente a los más destacables que sería un cortesano que es un gentil hombre era un gentil hombre francés dice Iora el criado un criado del gran panatier de la reina Ana de Bretaña y un mercenario un hombre de León de Castilla y bueno él les pregunta y es interesante en parte yo por lo menos me gusta reflejarlo el interrogatorio que les hace el interrogatorio no habla solo de lo que está pasando ahora en el Rossellón sino también del contexto general de la guerra le preguntan por ejemplo pues donde estaba le hacen una serie de preguntas y le contestan nos podemos intuir las preguntas por las contestaciones que le hacía que Luis XII había mostrado apoyo al maestre de Rodas y al cardenal de Rouen George D'Ambois que eran bueno dos franceses que optaban al papado había muerto Alejandro VI y ahora había una vacante y cada soberano posicionaba su propio su propio cardenal a su interés podría ser un natural suyo del reino o podría ser un italiano quien fuera que favorecía sus intereses y en concreto pues se ve que le preguntaría a ver quiénes eran o a quién favorecía el rey el rey francés y él le inventa a estos dos el maestre de Rodas que era Emery D'Ambois y el cardenal Rouen que era su hermano George es interesante porque además también dice que todos los cardenales franceses ya estaban en Francia perdón en Roma y que el duque de Valentinois César Borgia se encontraba en Roma acaba de estar con su padre su padre muere además después de una cena y está con su ejército de 16.000 soldados en Roma a la espera de las órdenes que le diga el rey de Francia y el rey de Francia dice que quiere la curia cardenalicia pues él la ha subisto bueno para estos dos cardenales y tenemos a uno de los de los validos por así decirlo del rey por así decirlo del rey de Francia que es César Borgia con 16.000 hombres en Roma con su ejército que luego ya veremos cómo lo echan o así lo hacen el colegio cardenalicio pide que se vaya de Roma con sus hombres y luego caen desgracia a partir de ahí caen desgracia César Borgia y se va para la barra morir más tarde y bueno también dicen los presos sobre la campaña de Italia que los españoles habían sitiado no habían puesto un campamento un real en Gaeta que es una peninsulita del reino de Nápoles y que ahí estaba el gran capitán pues hostigando a los franceses y bueno también saca pues la la fuerza que podía componer en ese momento los franceses en el Rosellón en concreto dice que sacan unos 25.000 soldados que podían haber según estos cautivos y luego también pregunta sobre el asedio al fuerte a Salsas que dice que bueno que creían que no duraría más de 12 días el asedio pero Gonzalo dice le escribe al secretario dice que no está de acuerdo porque esa misma noche don Sancho de Castilla había aparecido en Puerto del Piñán para dar información y bueno comentaba que los franceses llevaban cierto retraso en la construcción de las defensas y que bueno que sí que es verdad que habían comenzado a disparar y que le habían matado a un lombardero y a un soldado pero que no que de momento la fortaleza no presentaba ningún peligro y que estábamos hablando si él salió del castillo y se fue hasta Perpiña no había un asedio completo ni un perímetro no 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 habían comenzado es lo que estaba diciendo estaba levantando las cabas alrededor de la colina por la zona de la colina hacia la zona del valle intentando un poco cortar ahí la línea de suministros por así decirlo de salsas pero todavía no había tanta presencia francesa aunque estamos hablando de 25.000 soldados es que tú digo 25.000 soldados da para rodear fácilmente una fortaleza tan pequeña sí sí y bueno también es verdad que están levantando es lo que digo las defensas que imagino que ahí emplearía muchos peones para toda esa construcción luego también pues sigue interrogando y contaban los cautivos que cuando cuando comenzaron un poco la invasión dice la invasión no a presentarse por 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 lo que es el campo de Locata el primer campamento que montaron que montaron pues también mandaron sus patrullas hacia hacia el Rossellón dice que no vieron muchos soldados españoles y que por eso luego montaron en el campamento una exposición ventajosa para ellos que no estuviera tampoco cubierto y luego edificaron las defensas y luego dice que también en un primer lugar antes de a posteriori cuando luego invaden ya el Rossellón y se sitúan como dicho entre pasado el castillo viejo de Salsas entre el sistema cordilloso de las cordillas estas dice que lo que su intención había sido o habría sido montar el fuerte en el campo de Salsas ellos dicen entre Salsas y Perpiñán pero podemos entender porque Salsas y Perpiñán hay un largo trecho o sea no es un pueblo colindante con el otro podemos entender que es en el terreno colindante de la ciudad o de la fortaleza pero dice que no lo montan ahí por el hostigamiento constante obviamente de la artillería de la fortaleza los pañuelos se quedaron quietos disparaban entonces buscaron el cobijo de las montañas y bueno luego dice Gonzalo en su informe que se reunió con el duque y le dijo pues le habló volviendo a lo de la vida de Gonzalo la necesidad que había de constituir patrullas con buenos peones o buenos soldados de infantería y para ello insistía en la instrucción en formar a esa infantería al modo suizo y va a ser una recurrente hasta que al final el duque acabe accediendo a que oye pesado haz lo que te dé la gana o sea que aquí él ya lo probó antes que me diera el campo voy a adelantarme un poquito pero sí él ahora mismo está intentando convencer al duque para que deje formar la infantería pero el duque en principio se niega dice no 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 es mejor que los peones estén por aquí por allá de patrulla y no mares ahora la perdí pero bueno él está ahí como una mosca cojonera intentando convencer al duque luego también habla interesante sobre su primo López Sánchez de Valenzuela que le comenta al secretario del rey que dice hombre siendo una persona tan útil y tan hábil hombre para la guerra pues dice que está mal que esté pidiendo prestados caballeros y caballos a los hombres y caballos al resto de oficiales y venía a pedirle no lo dice explícitamente pero hombre tenemos aquí un buen oficial que había estado además en la campaña anterior en el 1496 conocía al Rosselló y dice hombre vamos a darle una capitanía a unos hombres que pueda mandar y que no esté pidiendo prestado y bueno de ahí ya pasamos tres días después al siguiente informe la segunda carta de Ayora también va dirigida en este caso al secretario del rey y la fecha en Perpiñán el 19 de septiembre comienza hablando el lunes 18 de septiembre dice que el duque sale por la tarde hacia Rivesaltes y que desde ahí pasa al campo que está bueno campo colindante de salsas junto con su hermano que era Fernando de Toledo Fernando Álvarez de Toledo y Enrique y otros capitanes y las patrullas que había por el campo todo pues para reconocer un poquito aquello ordena pasar a don Pedro de Castrillo a la fortaleza pues para entrevistarse con Sancho de Castilla para que informe la situación y al Gonzalo le manda reconocer un poco la zona y es aquí cuando ese famoso concepto de que hemos hecho mención Gonzalo marcha con una pequeña escolta y toma anotaciones sobre las trazas y todo lo que ve la artillería las trincheras soldados que ve por ahí la empalizada y todo lo demás luego aquella misma noche después de bueno de reunirse de comer y tal de entrevistarse el duque trata de convencer al duque para llevar a cabo una acción contra bueno los intereses franceses en concreto quería convencer a los suizos ya aquí volvemos a poner en relieve su conocimiento en este caso el alemán incluso italiano para para traerlos al bando español pero bueno parece ser que esto nunca se llevó a cabo porque no no se habla de que de que los suizos abandonaran o que hubo una no no los suizos siempre estuvieron dueños de que les pagaba y además eran los últimos en abandonar en muchos casos el terreno de campo porque si cambiaban por más postor perdían su fama también exactamente ahí está muy bien y bueno el duque dijo que podemos entender que el duque le dijo que no bueno nos cuenta también Gonzalo que el martes 19 pudo ver pudo observar en la colina famosa colina esta del colmenar donde los franceses habían situado la artillería que habían unos 2.000 soldados de infantería guarneciendo aquella zona pero como digo esa colina distaba bastante de donde estaba el campamento francés entonces le propone al duque la posibilidad de atacar por la retaguardia marchando por las sierras y las colinas que hay en el sistema montañoso y atacar esa posición porque dice hombre venía a decir algo así como toda su hueste habla de los franceses si toda su hueste saliese la gente que hubiese ido a hacer aquello se podría volver segura hasta arribas altas por la misma sierra y después por una gran rambla que hay dice está también protegido que aunque ellos vinieran a por nosotros hay posibilidades de replegarnos tranquilamente además el campamento francés como he dicho quedaba muy lejos de la zona donde estaban sitiando por eso esa pequeña guarnición bueno también decía Gonzalo decía de aproximarse por la zona esa del Castellbey de las salsas la vieja que como digo quedaba todavía por detrás el campamento francés bueno a pesar también de la presencia francesa que empezaba a haber ya por el terreno Pedro del Castrillo el famoso don Pedro que hemos dicho antes que va con el duque cuenta Gonzalo que pudo entrar y dos de los españoles que estaban en la defensa pudieron salir también nos cuenta Gonzalo que había un teniente francés que hacía las veces de espía o de escucha para los españoles porque quería este sí que quería pasarse a los españoles y dice uy yo aquí no veo esto muy claro y se ve que teniente sí sí teniente y decía que quería pasarse a filas españolas o lo mismo no la verdad que tampoco se vuelve a mencionar después a este informador y bueno le dice a Gonzalo que bueno entre los franceses se contaban con 1200 suizos pero tanto Gonzalo como el teniente dice y son palabras literales de él dice los más ruines que él y yo nunca vimos es decir que no eran tampoco muy buenos estos suizos al menos en un primer momento porque luego la verdad que en algunos casos bueno también es verdad que fueron llegando más refuerzos constantemente pero como digo los suizos eran siempre los últimos en quedarse en el lugar no eran como el resto y bueno como digo también le decía que el total de la fuerza podía ser de unos 25.000 soldados más o menos aproximadamente y luego como dato anecdótico hay que señalar me gustaría señalar el cierre de la carta que hace Gonzalo esta segunda carta en la que insiste que si la infantería que si la peonada española estuviera instruida al modo suizo decía Gonzalo los franceses serían perdidos es decir insiste una y otra vez al secretario al duque que hay que instruirlos que hay que darles formación y bueno ya de aquí pasamos dos días después al jueves 21 de septiembre en la que escribe la tercera carta dirigida esta vez ya al rey don Fernando y bueno en ella nos cuenta pues que ese mismo día 21 el duque ordena Gonzalo entrar en Salsas pues para verificar esta fortaleza bueno se ve que no pudo entrar porque bueno fuego de la presencia de franceses y el fuego de la artillería francesa pues no lo permitieron pero dice que sí que se pudo reunir con Sancho y bueno el cual le dijo pues que los franceses habían colocado varias piezas de artillería por distintos costados una de ellas es como hemos dicho la colonia de Colmenar pero se ve que la otra la habían bajado al sur para abatir uno de los baluartes pequeñitos que había vale y a dos torres que están disparando pues sobre la dirección de la muralla y bueno efectivamente pues la colina esta de Colmenar como hemos visto estaba en una zona muy desprotegida pese a tener esa defensa y seguramente los franceses pensarían en que era más lógico posicionar la artillería en un lugar más llano donde pudieran tener un fuego más directo y levantar ahí defensas cabas y empalizadas vale y poderla abatir mejor la artillería que no tenerla en lo alto y a Spensas de que pudiera ser hostigada en cualquier emboscada de los españoles ¿no? Luego también dice que además la artillería esta que habían movido estaba atacando el lugar más débil de la fortaleza porque tampoco no estaba acabada lo que era el foso ¿no? las contraminas ni nada y luego estaba situada en el baluarte de la puerta que era como digo no permitía tampoco patrullar por ahí sobre el baluarte a los soldados ni hacer una defensa más óptima entonces en ese momento el duque dice bueno ante esta información que le facilita Gonzalo dice pues nada vamos a enviar refuerzos decide enviar a 50 escuderos entre ellos dice catalanes y aragoneses los mejores que tenía comenta ¿no? y luego también toma la decisión de atacar el campamento francés dice bueno esto vamos a intentar llevar a cabo una acción un poco suicida y controvertida al menos así lo ve el tomando ¿no? dice el duque que posiciona sus fuerzas entre San Lorenzo o como se la conoce actualmente San Llorense de la Salanca que está en una población muy próxima al este de Salsas ¿vale? y la marisma y marisma huestanque de Salsas el frente de batalla lo forma en el llano ¿no? en el campo que es llano y la intención era atraer a los franceses para poder combatir bueno si eso te resumo un poquito lo que como dispone el frente ¿no? dice dispone el frente de la hueste ¿no? en tres batallas en tres columnas con todos los soldados de a pie que serían unos 500 a 600 hombres de arma 600 peones o infantes en los que se incluye también los espingarderos ¿espingarderos? es que bueno sabes las primeras escopetas justo sí dice todos perfectamente formados como si fueran suizos decía Gonzalo y también 200 ballesteros y lanceros o sea que lo logró lo logró bueno logró no no los forma él dice perfectamente formados yo no sé si aquí le hizo le hizo caso pone que sí como si fuera el suizo suizo claro pero todavía Gonzalo no había empezado a formar no sé yo aquí por qué lo hace mención a lo mejor es por darle un laurel porque luego luego ya te voy a luego veremos otra cita de Gonzalo que a lo mejor es por tirarle flores al duque que también podría ser dice a las salas de la formación situó a la caballería a unos 150 jinetes y a la derecha de esos jinetes situó las nueve piezas de artillería de campo dice todos iban situados en el llano en posición ventajosa sobre el fuerte francés y decía Gonzalo que vuestra alteza se puede muy bien preciar de tal primo hay que recordar que los duques y lo que sería luego los grandes de España eran primos de los reyes dice bien preciar de tal primo porque aunque fuera aquí abro yo paréntesis el enemigo mucho más gente que la suya no podía allí pelear más que de la que su señoría tenía ni podían venir a él sino por el rostro es decir que se había posicionado de tal manera que solo podían atacar en número inferior como el que tenía el duque y además por el frente no podían que no le podían rodear y claro y el frente era tan pequeño que no podían meter más gente ahí claro justo y bueno y como digo esto era una maniobra más bien de distracción porque el resto de la fuerza lo que hace es enviarle operaciones de sabotaje dice a ver si distraigo a los franceses por aquí y por retaguardia les puedo sabotear pues lo que intento en todo momento diezmarle el campamento provisiones y demás por ejemplo manda a su hermano Fernando con 1500 soldados a patrullar el camino en Arbona y sabotear los pertrechos que iban llegando al campamento enemigo es decir se va por atrás él se sitúa hacia el este el duque y su hermano lo manda al oeste al camino en Arbona dice para asegurar el paso de Leucata o Leucata perdón manda a don Jaime de Luna y al Vizconde de Enla con 160 hombres el paso de Leucata estaría pues más al este la marisma en la lengua hasta de mar o sea más al este todavía de donde estaba el duque y a López Sánchez de Valenzuela le encarga de asaltar junto a 100 caballeros el camino que va desde Fitú hasta el puente de la fuente de Salsas es decir al norte de Salsas en territorio francés desde ahí hasta una una especie de acequia que va que se ve o que proveía de agua o que sacaba el agua de la fortaleza ¿vale? y luego a Rui Díaz Cerón que este sobrino además había criado con López Sánchez de Valenzuela su sobrino le ordena atacar las tiendas de los franceses y tratar de desbaratar la artillería es decir que le hace ir por la al campamento ¿no? por el por la tabla de campamento bueno fuera como fuera este pequeño encontronazo pues logran la verdad interceptar algunos géneros y de víveres ¿no? como es vino y harina y también logran capturar algún ganado dice 50 hace milas y armas y pertrechos y hacen 46 prisioneros o sea que la operación en principio es fructuosa porque logran diezmarles los recursos y luego dice cuenta Gonzalo en su informe que a las 9 de la noche el comendador de Perpiñán y don Pedro de Almaraz que estaban en la retaguardia lo que sería Rives Alves ¿no? Rives Altes perdón envían un escudero un mensajero para informar al duque de que los franceses habían hecho un frente entre Salsas y la marisma como esto tampoco lo podemos ubicar pues no sé muy bien hacia dónde es ubicar hacia dónde posicionaron la fuerza bueno la cuestión es que teniendo un cuento entre Salsas y el castillo y tal pues tiene que ser al norte porque claro es más fácil que vengan por el norte de la entrada que por el sur porque están los españoles ahí sí la cuestión es que es una bueno dice entre Salsas y la marisma la cuestión es que el duque manda a Gonzalo a reconocer a comprobar aquello y bueno él aprovechando un poco el desconcerto de la batalla y que era de noche y tal pues se aproxima todo lo que puede tanto a la fortaleza como luego al campamento enemigo y bueno deja escrito que ve pues bueno que no había muchos franceses por ahí según su opinión y puede observar que pues la puerta también el baluarte de la puerta que era el que estaban atacando y dice que bueno que él lo que apreció en principio que sí que estaba muy dañado y que vio pues efectivamente que ya no se podía apenas transitar por encima si antes que era el que todavía no se había acabado pues costaba patrullar por encima y dice que en el estado en el que se encontraba todavía estaba peor ¿no? bueno lo que podemos deducir luego del resto del informe la situación empieza a ser ya cada vez peor ¿no? los españoles están cada vez presionando más atacando sus pertrechos y hay que recordar que tenían 25.000 bocas luego también a esto bueno hay que entender que cuando se juntan muchos hombres en unas condiciones sanitarias precarias y con falta de comida lo siguiente que aparece son epidemias epidemias como siempre sí y dice pues bueno que aquí empiezan a extenderse epidemias Gonzalo por ejemplo habla de que de que le informan de que tuvieron que sacar incluso a gente importante trasladada a Narbona por las enfermedades ¿no? y otra de las carencias que tenían aparte de la comida eran las pagas las famosas pagas en campaña lo último que llega es el dinero entonces la situación podemos entender aquí por lo que se dice de los informes ¿no? que era más bien precaria comenzaba a ser precaria bueno tres días después de este pequeño encontronazo el 24 de septiembre escribe Gonzalo la siguiente carta es la carta cuarta bueno que responde al rey en una petición suya que bueno en un escrito que le pide información ¿no? de lo que ha estado ocurriendo hasta ahora bueno él lo que dice es que en los días anteriores Gonzalo ¿no? nuestro capitán cuenta que en los días anteriores don Sancho de Castilla pues vuelve a pedir al duque más refuerzos habla de 50 escuderos y 100 ballesteros y también le pide pues pertrechos ¿no? más pertrechos el duque dice que no que solo le enviará pertrechos y lo combina así con el resto del alto mando ¿no? español pues considera oye que ya tienes bastante refuerzos que sí que te están presionando pero oye que no pasa nada que te hemos enviado hace poco soldados de refuerzo y dice bueno además de estos pertrechos lo que vamos a hacer es vamos a intentar levantar la moral ¿no? y lo que decide es enviar a don Alonso de Silva y a porque bueno don Alonso de Silva era el hijo del segundo conde de Cifuentes el alférez de Castilla ¿no? y a Gonzalo de Ayora ese mismo viernes bueno el viernes 22 para un poquito para levantar el ánimo ¿no? para que Gonzalo que era un hombre versado en letras pues para que intentara levantar el ánimo de la tropa y aquí me gustaría pues reproducir un poco las anotaciones que hace Gonzalo de lo que dijo ¿no? dice que bueno que cuando una vez que llega a la fortaleza dice las muchas razones que para esto había así lo que la defensa de aquella casa cuando habla de casa habla de fortaleza ¿no? importaba la reputación y estado de vuestras altezas y de todos sus reinos y empresas como a la honra y crédito de toda nuestra nación y a la propia honra y vida de todos y cada uno hombre de España y señaladamente a ellos mismos y como estaban en la mejor y más famosa fuerza unos ven aquí ejército otros ven aquí fortaleza ¿no? lo de fuerza casa es fortaleza seguro fuerza lo dejamos ya a juicio de cada uno la más famosa fuerza del mundo y como aún no habían comenzado a estar cercados hablamos del ataque de los franceses y que en fin mirasen cuánto número eran de gente honrada y escogida y que salsas era tan gran cosa que después de derribada el montón de las piedras que quedase harían tanta fuerza que la gente que allí estaba no era razón que nadie se la ganase por la fuerza pero también que don Sancho mirase que aquella fuerza no podía ser socorrida sin la persona de vuestra alteza se refiere al rey Fernández y que esperando la victoria tan cierta en breve tiempo que iba a ser un monte casino iban a luchar en las ruinas si más o menos le decía que bueno esperar que aún queda mucho el rey va a venir y hasta que no venga el rey aquí no vamos a hacer nada vamos a dar por saco pero no hasta que no venga el rey y asuma el mando aquí no vamos a hacer nada viene un poco a decir eso ¿no? bueno también el duque le da dos cartas para entregarle al comendador Rivera y a Pedro Almaraz básicamente eran instrucciones en la que pedía bueno estos dos el comendador Rivera y Pedro de Almaraz se encontraban en Rivesaltes pues de estaban ahí en un puesto avanzado controlando un poco coordinando las patrullas del campo ¿no? que iban por el campo de salsas y bueno lo que le pedían era que le dieran alguna escolta a Gonzalo y a y a Alonso para poder entrar en la fortaleza bueno estos acceden le dan una serie de de soldados pero en un primer momento se muestran reacios a a a entrar ¿no? porque ellos llevaban ya varios días haciendo labores de logística ¿no? entrando llevando provisiones a la fortaleza y no conocían un poco el terreno y sabían que era peligroso entonces estaban un poco reacios a arriesgarse más de la cuenta ¿no? pero bueno al final acceden unos pocos a ir y bueno dice que cuando iban hacia el campo hacia la fortaleza les sorprende un hombre al grito de Castilla Castilla Duque Duque ¿no? y que bueno cuando lo prenden al hombre ven que es un infante español que venía de la fortaleza un enviado de Don Sancho y bueno se entrevistan con él hablan con él le preguntan cómo está el terreno si es propicio para entrar por dónde ha salido él si pueden acceder ellos y el hombre este le dice que no que está todo plagado de guardas y que se vuelvan por donde han venido entonces conducen al hombre a Perpiñán y ellos pues deciden volverse también porque bueno dicen pues no nos vamos a arriesgar si ya tenemos a estos que hay que meterse y luego dice este otro que está chungo pues mejor nos volvemos para casa y bueno el día siguiente estamos ya en el sábado el sábado 23 por la mañana los españoles se dispusieron a iniciar una nueva jornada de sabotaje por las provisiones de los franceses y en ese momento pues mandan a López Sánchez de Valenzuela por la zona de las marismas bueno ahí en ese momento dice que lo intercepta nos cuenta Gonzalo que lo intercepta en un grupo de soldados franceses tienen ahí una pequeña razia ¿no? un combatillo luego él va junto con Alonso también de Silva por la zona de Rives Altes y también se enfrentaron a 30 hombres de armas cuenta 20 arqueros 200 soldados de infantería y una pieza de artillería del encontronazo este lo que se sabe es que bueno salen airosos los dos grupos el de López Sánchez y el de Alonso y Gonzalo y también sobre todo lo más importante que comprobaron o que vieron por sus propios ojos otra desgracia para ellos que era que parte de la fuerza francesa se había dislocado y la habían situado a los pies de la fortaleza de Salsas entre Salsas y lo que es la fortaleza y la villa en el campo lo habían situado y aquí ya estaban aumentando ya el rodeo del cerco estaban estrechando el cerco bueno pues nada los franceses aumentan el cerco y los españoles pues también tienen que empezar en ese momento a apretar bueno también Gonzalo dice que elabora otro boceto indicando los cambios que hay también en ese boceto en ese boceto no se conservó al menos yo no lo he podido localizar una lástima porque podríamos hacer mucho más gráfica esta pero bueno él sí que deja constancia de que los baluartes los pequeños baluartes que había situado pues ya estaban muy dañados y bueno se ve también dice que los españoles pues estaban haciendo labores ingentes para repararlos tan pronto como los atacaban luego cuenta pues que aquella noche el duque tras valorar la información del hombre este que se habían encontrado que había escapado había salido la fortaleza decide enviar a otra pequeña otro pequeño refuerzo otro contingente con ellos se envía a don Antonio de Alagón que era hijo del marqués de Oristán de Cerdeña a Diego de Cáceres y a dos caballeros catalanes dos hermanos uno era Bernán de Alemán y el otro pues no se conoce y junto a 60 escuderos y todos iban a ser guiados por este soldado castilla castilla duque duque pues bueno fuera como fuese se topan con franceses dos veces y vuelven a Perpiñán y dicen que no que no han podido entrar uno se echa la culpa a los otros y dice el duque bueno aquí que pasa esto es un cachondeo coge y dice pues acabo mira voy a enviar a mi hermano le doy 150 jinetes y que vaya con Antonio de la Cueva que era era hijo de Beltrán de la Cueva el famoso Beltrán de la Cueva el que decían que era el padre de Juana de la Beltrán sí pues este era el hijo el hijo natural y legítimo pues lo manda dice pues ahora vais a ir pero no vais a ir 60 os voy a mandar a 40 y bueno en fin se supone esta vez sí entran y bueno lo sabemos porque dos días después el martes 20 de septiembre en la quinta carta que elabora Gonzalo empieza precisamente hablando de que sobre las la una de la noche llega un mensajero de don Fernando informando pues eso que habían entrado los 40 escuderos que ya no 60 o sea que podemos entender aquí el duque que dijo pues bueno al final no seréis 60 seréis 40 y bueno en esta quinta carta pues también nos cuenta Gonzalo nuestro capitán que el 25 el lunes 25 de septiembre por la noche decide salir el duque de Perpiñán con 7500 soldados para emboscar a los franceses en un punto que estaba al norte de Ribesaltes cruzando el río Agli que está el río Agli está luego el campo de Salces y ahí está el más de la Garriga pues bueno ahí decide situarse para intentar emboscar a los franceses luego ordena también a dos oficiales Pedro de Castro y al gobernador de Aragón que era Juan Gil Fernández de Heredia para que se sumasen junto con los hombres de Ruiz Díaz Cerón y López Sánchez tío y sobrino para que también ellos emboscasen a los franceses que huyeran del ataque que pudiera realizarse luego bueno dice bueno dividen la fuerza estos dos en dos grupos nos cuenta Gonzalo que el grupo que iba dirigido por López Sánchez y su sobrino Ruiz Díaz Cerón pues se enfrentó victoriosamente a 20 arqueros y 1500 soldados de infantería ellos serían alrededor de 500 soldados más o menos quizás algo más dice que logran capturar a 26 de ellos y bueno y matan causan unas bajas en torno a las 200 dice que el duque bueno que estaba en la vanguardia en el más de la Garriga por la noche pues esperaba que los franceses salieran pero que no que el grupo de franceses que había más o menos que pudieron ver unos 150 en total lo que hacen es ir a reforzar la retaguardia que era precisamente donde estaba el gobernador de Aragón con otros oficiales que se le habían unido ¿no? en total se calculan unos 1400 soldados franceses ¿no? que formaron un nuevo frente entre los campos de Salsas y Rives Altes ¿no? que es donde estaba como digo el gobernador de Aragón bueno este nuevo frente además que era el más flojo pues se ve que los españoles lo repelen la fuerza del gobernador de Aragón lo logran repeler además hacen recular a los franceses el gobernador de Aragón justo a las posiciones que pretendía también en un primer momento el duque donde estaba el segundo grupo que era el de López Sánchez y de Ruiz Díaz Cerón bueno la cuestión la batalla acaba ganando los españoles en una posición bastante ventajosa y contra todo pronóstico el duque decide replegarse que volviera la infantería a Perpiñán todo el alto mando y los oficiales pues bueno quedan un poco desconcertados bueno sabes estamos llevando la delantera podemos romper el cerco a salsas ¿por qué no seguir? pues bueno la cuestión que aquello no se discutió que el duque dijo que se volvían y se volvieron y bueno cuenta que paralelamente al ataque el mismo día 25 pues se van hacia el noroeste hacia Caladroa Caladruel o Caladroi creo que es en francés o Droa sí y que tomaron una posición ¿no? ahí al oeste y luego al día siguiente el 26 un día después también de esta batalla en Bellestar o Belestá que es otra población muy próxima y decía Gonzalo que eran dos dos posiciones o dos puntos bastante importantes para asegurar lo que era la protección del condado ¿no? de Rossellón y bueno y luego Gonzalo hace aquí una mención que creo que es interesante remarcarla ¿no? cuenta que la noche en esa misma noche la del 25 ¿no? sobre las 9 de la noche llega un escudero llamado Nuño de Águila que se encontraba de guardia por el campo y que dice que durante esos servicios fue a reconocer el campamento francés lo descubrieron cuatro jinetes franceses y él solo marchó a lancearlos mató se supone alguno mataría no sé si lo mataría o no pero a uno lo captura y a las cuatro monturas o sea a los cuatro caballos se los lleva se lleva a un cautivo o lo mataron o lo mataron pero bueno la cuestión es que se llevan los caballos y al cautivo ¿no? y luego también paralelamente al lado contrario por donde atacó este Nuño de Águila había otra compañía ¿no? y otro escudero Martín Goña de Goña perdón que ataca también el campamento francés y captura siete soldados junto con sus monturas o sea siete soldados y siete caballos y una cemila y luego aquí ya sí esta es la carta bueno es el informe definitivo el 25 hemos dicho 25 de septiembre bueno en realidad sería a partir del 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 miércoles cuando cuando él empiece Gonzalo a instruir a la infantería por autorización del duque yo no sé si antes además lo apunta aquí dice el duque me ha dejado accedido a que a que empiece a instruir a la infantería al modo suizo o sea que no sé si antes lo habría demostrado lo habría hecho alguna pequeña muestra al duque pero la cuestión es que empezaron y iban a empezar al día siguiente bueno seguimos ahora ya con la carta sexta ¿no? que se toma la tomamos en el día 5 de octubre que es jueves y bueno en él pues cuenta nuestro capitán ¿no? que ese día el jueves 5 el duque sale con toda su hueste en dirección a Claira que es una población también al norte de Ribesalte a Ribesalte sí que está muy muy próxima muy cerquita ¿no? y de ahí parte hacia San Hipólito que es si antes hemos hablado de San Lorenzo pues una población también aún más cerca pues a medio camino entre Claira y San Lorenzo y ahí suelta a media a una parte de la tropa la deja colocada entre San Hipólito y una atalaya que había que yo pues todavía no he podido localizar en los mapas pero bueno deja ahí la fuerza y su intención era pues bueno un poco molestar a los franceses o atar a los franceses ¿por qué? porque los franceses además de haber cercado Salses habían construido una bastida una torre de asalto justo en el grau en el paso ese del grau hacia la lengua esa que manda hacia Leocata ¿vale? pues bueno dispuesta así la línea dice el duque que manda al resto de la tropa liderada por Ruiz Díaz Cerón y Antonio de la Cueva y el comandado Rivera por esa zona del grau de la marisma para pues bueno por el caso de que los franceses vayan a atacar pueda ir a hacer una maniobra de envolviente ¿no? y atacar la bastida esa pero bueno los franceses que están en una posición aventajada y que vienen los españoles a hacer pues por ahí un paseillo no salen a atacar los españoles tampoco se toman la iniciativa y por lo tanto el duque decide replegarse sin novedad ¿no? a Perpiñán de nuevo y bueno también aquí ya nos empieza a informar Gonzalo de que empiezan a llegar refuerzos desde Castilla y desde Perpiñán o desde el resto del condado ¿no? habla de unos 300 jinetes 2.000 infantes que vienen liderados por el segundo conde de Belchite Juan Fernández de Ijarey y Enríquez ¿no? y unos 1.000 soldados de infantería que venían de Castilla también o sea que empiezan ya un poco ya a llegar refuerzos ¿no? empiezan a llegar ya refuerzos sí y bueno la siguiente carta ya ¿no? seguimos con la campaña el 9 de octubre que va dirigida al rey ¿no? la carta séptima y bueno aquí nos cuenta Gonzalo pues que ese mismo día 9 de octubre después de comer manda al duque juntar una comitiva que integrará el duque ¿no? Gonzalo de Ayora y don Juan de Arellano para partir a Rives Altes y una vez allí estaba otra vez el famoso López Sánchez de Valenzuela y su sobrino Ruiz Díaz Cerón que habían estado aquella mañana en operaciones van pues eso un poquito a hostigar ya a comprobar el terreno ¿no? a ver cómo estaban los franceses bueno el cerco de los españoles sobre los franceses era cada vez más fuerte también ¿no? pero los franceses no pararon de atacar de atacar la fortaleza ¿no? y Gonzalo opinaba que todavía había que ser más persistente ¿no? para frenar el sitio y lo que sugería era situar el campamento trasladar el campamento de Perpiñán a Rives Altes para que notaran todavía más el calor de los españoles en la nuca ¿no? y decía pues si los franceses logran tomar el baluarte de la puerta y el baluarte grande pues por lo menos estaremos en mejor disposición de asistir a los defensores pero bueno el duque no era de ese parecer y parece ser que el alto mando tampoco el único que apoyaba esta decisión curiosamente era el don Juan de Arellano este ¿no? que había estado con Gonzalo y con los demás reconociendo el terreno pero bueno la carta séptima esta bueno la cierra Gonzalo diciendo que estando cerrando esta carta envió a decir el alcalde del castillo Perpiñán al duque que salsas habían hecho cuatro almenas creo yo que deben significar necesidad aunque no extrema que yo no he visto el memorial de ellas el duque escribe a vuestra alteza sobre todo justamente me puedo remitir a su señoría es decir bueno yo no sé muy bien lo que significa dice Ayora ¿no? el duque os informará mejor pero la cuestión es que no iba tan mal una almenara que es una acequia ¿no? no las almenaras son en lo alto de las torres las almenas no sé me viene en mente ahora por ejemplo y seguramente muchos lo hayan visto en los anillos ¿no? prender las almenas ¿no? las señales luminosas que hacían vale vale es que como te digo es que no se ve la mejor palabra entonces lo busqué vale vale sí eran pues se ve que todas las noches o todas las tardes para debía ser una señal ¿no? debía emprender una serie de almenas para demostrar como una especie de que seguían sin novedad y bien pero bueno como dice Ayora él no sabía muy bien qué significaba creo que puede ser que necesitan algo alguna necesidad aunque no extrema pero bueno tampoco se se fue muy lejos ¿no? porque pocos días después de bueno de todo esto los bombardeos franceses logran echar a los españoles del baluarte pequeño y aquí tenemos al ingenioso e ingeniero Ramiro López que antes de abandonar el baluarte decide colocar estratégicamente botas de pólvora en lo que es la bóveda del baluarte con la intención de volarlo cuando los franceses lo ocuparan efectivamente hace eso volan el baluarte y se llevan por delante a 400 franceses fue bastante bueno no sé la cara que se le quedaría en el resto pero y aparte aquello quedó pues bueno perdieron el baluarte pero como decía anteriormente Gonzalo pues las piedras harían de obstáculo ¿no? pues hasta las piedras les sirvieron también de defensa bueno pues bueno mientras aunque los franceses también estaban tomando ya la iniciativa y tomando el fuerte por la fuerza no volvemos a tener noticias ya sobre la campaña hasta 5 días después ¿vale? el sábado 14 de octubre en la cuarta octava que dirige Gonzalo al secretario del rey y bueno podemos excusar aquí a nuestro capitán e incluso a todos los demás porque bueno la situación ya de salsas no era dramática pero sí peligrosa ¿no? estaban a punto de tomar la fortaleza estaban los franceses ya por encima y ya todas las acciones imagino aquí Gonzalo lo que nos habla en esta carta no es que no para no puede dormir viene de misión está patrullando están hostigando y apenas duerme un par de horas decía él ¿no? pero bueno centrándonos en el informe nos cuenta que el jueves 12 por la noche salió el duque a patrullar el terreno junto a López Sánchez de Venezuela su sobrino Ruiz Díaz el hermano de Gonzalo que se llama Juan de Ayora que aparece por primera vez aquí y el propio y nuestro capitán también Gonzalo de Ayora dice bueno fueron a reconocer sin novedad fueron ahí a pegar un vistazo sin ninguna novedad más el viernes 13 volvieron a salir a reconocer el terreno y bueno y aquí aunque Gonzalo no lo menciona sí que lo tenemos por otras fuentes ¿no? por Jerónimo de las crónicas de Jerónimo ¿no? que dice que el duque salió con muchos hombres que se habían ido juntando en Perpiñán y ordenó sitiar con la artillería el campamento ¿vale? ¿qué es lo que hace? pues bueno con los disparos daña la mitad del campamento y además luego abre fuego sobre la colina del colmenar ahí estaba la artillería ahí estaba la artillería y además está situado el alto mando y la nobleza francesa observando el sitio ¿vale? o sea que mató a algún noble y algún oficial de los que allí había ¿no? observando el asedio y ese momento de distracción también aprovecha para que con parte de la fuerza ir a atacar la retaguardia del campamento se enfrentó con algunos caballeros franceses o sea caballeros y jinetes ¿no? y en un intenso combate que al final acabó siendo fructífero ¿no? para los españoles y ya sobre la infantería aquí nos menciona Gonzalo que en esos días la estaba viendo muy en peor disposición de lo que se podía de lo que se había estado viviendo ¿no? se ve aquí ya Fernando perdón Fernando a Gonzalo cómo está instruyendo a la infantería en el modo suizo y además le dice que bueno que pese a todo que pese a todo los peones confían más en él que en el resto de oficiales y que es gracias a su conocimiento en la almogarabía los almogarabes ¿no? sí los almogarabes la infantería ligera esa guerra de guerrillas ¿no? pues él era experto en ese momento en infantería ¿no? ellos le llamaban almogarabía ¿no? y bueno y dice que por tanto le cuenta al secretario hombre aunque estén bajo de moral que deben estarlo quizás por la situación en la que se encuentra la fortaleza pues sería conveniente que a él se le nombrase cabo de colonela y mandarse a los demás oficiales eso lo dice así abiertamente es el primer la primera tomando el poder tomando el poder ya intenta Gonzalo asumir el mando dice bueno aquí el duque no está tomando iniciativa es momento de que la tomemos quien sabemos mandar un ejército y algo novedoso algo diferente ¿no? bueno no se le hace caso tampoco a esta petición bueno en cuanto al asedio pues sabemos ¿no? que los franceses lograron minar pues la torre de la fortaleza una de las torres además de volar el baluarte pequeño ¿no? y que estaban a punto de tomar el castillo de Salsa la Vieja el Castellbey esa fortaleza que hemos dejado ahí que estaba medio en ruinas pues los franceses la habían estado a punto de tomar y bueno pasamos ya también con a la carta a la carta novena de Ayora que está fechada también ese mismo día o sea se ve que escribe esa carta hasta que hemos acabo de ver ¿no? este informe sí, sí y esa misma noche vuelve a escribir otra carta lo curioso de esta carta bueno menciona bueno menciona cinco hechos de armas dignos pero antes le reprocha ya la había hecho ¿no? le había hecho una petición en la carta anterior pero le reprocha que no había recibido ninguna merced hay que recordar que como he dicho antes los oficiales respondían con su dinero de todos los gastos que podían derivarse y luego a la vez que Gonzalo era cronista de la reina y tenía una paga pues se ve que no la había recibido en todo en muchas cartas menciona que no tiene dinero que no tiene dinero para comprar un caballo que se han deudado para poder seguir de misión etcétera etcétera ¿no? y aquí comienza la carta quejándose al al secretario porque además la dirige también al secretario del rey de que no ha recibido ninguna merced pero bueno en esta carta lo interesante son cinco hechos de armas que creo que bueno ilustran muy bien un poco la iniciativa española dice en el primero nos habla del enfrentamiento de diez españoles cinco a caballo y cinco a pie contra 20 arqueros franceses en la que bueno acabaron acabaron capturando a 12 franceses sin sufrir ninguna baja en el segundo nos cuenta también el choque de tres jinetes granadines o granadinos cristianos nuevos de Granada con un hombre de armas francés siete arqueros y siete arqueros franceses los jinetes granadinos mataron a tres de los franceses y capturaron a dos y el resto huyó al campamento el tercer hecho de armas este es el que cuenta dice con la gallardía que tuvo un jinete español que se enfrentó a dos hombres de armas armados con lanzas dice durante el enfrentamiento estos salieron huyendo los franceses no valen para mucho no no los franceses ya lo dijo y luego bueno lo decía el teniente y en fin también es verdad que aquí no lo vemos no eran muy valientes luego dice en el cuarto nos habla del choque de cinco jinetes españoles que era la vanguardia de una patrulla de 20 bueno en el choque dice que se toparon con un grupo numeroso de franceses a los que atacaron matando e hiriendo a muchos de ellos y huyendo el resto y el último gran hecho de armas este yo creo que sí que también es digno y además Gonzalo así lo hace digno de mención tuvo lugar en uno de esos días que salía el duque a atacar a los franceses pues un 30 jinetes se perdieron se perdieron por los bosques y se cruzaron con se toparon de frente con 20 arqueros franceses y más de mil infantes de los cuales 300 eran suizos y estos 300 suizos fueron al final los últimos que se quedaron haciendo frente a los españoles porque a la carga de los españoles mataron a muchos arqueros y claro al ver morir a los arqueros el resto de los peones empezaron a correr claro se fueron y se quedaron los suizos entonces los españoles los 30 jinetes españoles volvieron a cargar contra los suizos así una y otra vez hasta que mataron a 180 de ellos más de la mitad y lograron capturar a 36 y lo más relevante de todo no murió ni un solo hombre aunque sí que hirieron alguno ¿y los suizos eran piqueros? los suizos eran piqueros o sea la pica no iban con a la barda madre mía pero entonces como no se defendieron de un ataque de caballería o lanzaban menablos pero no creo porque en jinetas sí que había algunos que tenían menablos pero no tantos aquí no se menciona aquí se habla de que eran 30 jinetes españoles contra al final contra 300 suizos y por eso lo llama él que es digno de mención dice aunque en el campamento algunos lo ven digno y lo hable otros no pero Gonzalo considera que es digno bueno a ver no sé si no es digno eso yo también opino que sí porque eran piqueros suizos pica y caballo pica y caballo esto es como piedra papel eso justo sí bueno dice al margen bueno de todo esto pues hay hora dice que bueno conviene también y menciona así los preparativos de guerra que se estaban llevando a cabo para pues bueno desde el otro lado de los Pirineos él nos menciona también al rey Fernando que tenía previsto llegar el 16 o salir de Gerona que estaba en Gerona en aquel momento el 16 de octubre aunque la salida se pospone hasta el 17 o sea un día y que bueno nos habla de que la hueste que había formado serían de unos 4.500 soldados a los que ya habían en el Rossellón que sumaría una hueste ya un poquito más generosa pero bueno tampoco mucho más no son tantos eran 1.500 jinetes 1.500 soldados de infantería y 1.500 ballesteros compaveses eso sí que no lo sabían en el frente de batalla no había arqueros ballesteros compaveses no nos hablan de espingarderos ¿arqueros? pero arqueros eran franceses eran franceses no los habla entre los españoles y no habla tampoco de espingarderos franceses habla habla solo de arqueros y aquí bueno habla de ballesteros obviamente la ballesta se seguía empleando y luego lo más importante que en el sur en Granada estaba don Pedro de Stopiñan de Stopiñan perdón ¿este es el de Melilla? ese es el de Melilla sí famoso conquistado de Melilla ahí está pues estaba bueno se embarcó a bordo de las naos del capitán de la armada de la costa granadina que era don Martín Hernando Galindo que iban a parar ellos se embarcaron y iban a parar al condado Rosillón pues imagino que una operación anfibial sí efectivamente por Collibro por alguna población de estas iban a desembarcar pues iban a juntar estas dos fuerzas bueno luego también Ayora nos cuenta el plan que se iba a trazar a la llegada del rey o que estaba previsto el rey iba a liderar el ataque y se iniciaría por tres frentes es que me parece interesante porque nos habla de los pueblos de España y cómo los iba a distribuir y además es que es muy ilustrativo porque además habla de todo de granadinos y de todo que hay que pensar que los granadinos eran nuevos cristianos y está nuevo sí efectivamente entonces me resulta curioso dice usando para ello muchos soldados de infantería especialmente por el lado de la colina del Colmenar que era donde estaba la artillería y en uno de los frentes situaría a los cristianos nuevos de Granada junto a los vizcaínos y a los catalanes en otro a gallegos y a tus paisanos los astroianos ahí va lo fuerte muy bien dice ya el resto pues el resto que serían castellanos aragoneses y murcianos lo situaría en otra línea pero lo repartiría también con el resto de los dos frentes junto con los caballeros escuderos y la artillería y bueno ya aquí bueno pues este sería el frente que había pensado e intuimos aquí ¿no? pues se puede intuir el alto mando y el rey ¿no? en sus diferentes cartas pues por las situaciones y todas las que tenía Alberto esta batalla realmente es una de las primeras de toda España es evidente no queda casi territorio sin mandar gente efectivamente bueno porque además había navarros porque navarra no estaba no era parte como he dicho antes de las coronas había estaba el contestar en navarra y había navarros también obviamente luchando por luchando en en aragón o con aragoneses o con castellanos efectivamente y algún portugués también había bueno y ya pasamos a la carta décima que que está fechada el domingo 15 de octubre muy pocos días dos días antes de que el rey tomara la tomara su rumbo hacia Perpiña bueno nos cuenta Gonzalo nuestro capitán ¿no? que el día 15 por la noche ese mismo día llegó un espía de un hombre que había infiltrado el Mosén de Rebollet en el campamento francés debía ser un francés ¿no? y que bueno que lo más significativo que porque llegan dos espías ¿no? y la información que dan es bueno este dice este espía directamente dice que el jueves 12 ¿no? de octubre se infiltra alrededor del mediodía y que bueno que pudo observar pues más de cerca el cerco ¿no? el cerco de la fortaleza y vio que bueno que estaba muy dañado que ya los franceses habían ocupado algunos baluartes bueno más o menos lo que sabían todos los españoles que una de las torres grandes había sido minada y que bueno que todos los sitiadores en el campamento decían que el lunes o el martes lo más tardar pues tomaría la fortaleza luego también decía que bueno que en el campamento estaba todo lo que era el campamento el real francés estaba muy fuertemente defendido con trincheras y empalizadas salvo la parte esa de las colinas donde estaba la artillería y también calculaba que habría unos 41.000 soldados franceses pero bueno que como hemos visto no llegaban a bueno algo más de la mitad serían buenos bueno los otros eran relleno de que no valían ni para llevar las mulas casi efectivamente bueno ya lo hemos visto en la anterior carta ¿no? como huían a la mínima ¿no? eran 24.000 eran buenos y de esos incluía a 6.500 piqueros ¿no? o sea que prácticamente los mejores eran los piqueros suizos ¿no? sí bueno bueno pues el duque convoca un consejo después de la información que reciben ¿no? y para tomar alguna decisión de cómo proceder Gonzalo pues siempre era el más activo ¿no? y él lo que propone y así lo refleja en su carta en su informe era hacer un ataque una incursión en el campamento ¿no? para pues para dar una tregua o levantar directamente el cerco pues dice de avanzar decía él de avanzar por las colinas de Salsas atacando con los mejores soldados de la infantería que tuvieran y utilizando a los más malos yo digo a los más bisoños ¿no? vamos a decir los más noveles o los que no tienen tanta instrucción bueno a la carne y cañón bueno a la carne y cañón también también pues para darles un poco de cobertura bueno también decía Gonzalo que a las faldas de las colinas debía posicionar pues algunos jinetes y soldados de infantería con artillería pues para bombardear el campamento ¿no? un poco de para generar confusión y evitar también que los franceses fuesen colina arriba para defender ¿no? a la artillería y por donde atacaban los franceses los españoles o donde quería que atacasen ¿no? y dice que a la vez deberían movilizar la caballería española ¿no? para llevar a cabo un movimiento de acción perdón de distracción ¿no? sobre la ladera entre lo que sería la empalizada y las trincheras que tenían levantadas en el campamento dice bueno así podían dar tiempo a la infantería a desbaratar la artillería decía Gonzalo que el único conveniente que había era que las tres piezas de artillería grande que tenían situadas los franceses y las empalizadas pues podían ocasionarles algún contratiempo ¿no? pero además los espías les habían dicho que después de los últimos ataques que habían recibido habían colocado más bocas de fuego en concreto 50 piezas de artillería para reforzar el punto por el que Gonzalo proponía atacar es decir que prácticamente era un ataque suicida sabemos que esto no se llevó a cabo y bueno más cuando el rey había anunciado su llegada en un par de días el duque dijo mira oye este marrón que se lo coma el rey y aparte bueno vendrán refuerzos y bueno si mete la pata el rey es el rey si la meto yo pues seguramente me gane alguna reprimenda ¿no? y bueno hasta aquí llega lo que es este informe y vamos a retomar ya al martes vamos a remontarnos ya un par de días al martes 17 de octubre que es cuando el rey Fernando sale de Gerona llega el día 19 a Perpiñán y lo primero que propone es ir a atacar la bastida francesa que tenían en el verano ¿vale? en la boca del grau bueno logran destruirla o logran diezmar todos los defensores que quedan ahí y lo que hace es mandar a marchar sobre el grau ese ¿no? hacia Leocata por la costa ¿no? por el grau y lo que hace también esa misma noche los franceses al conocer pues que ha llegado el rey y que obviamente han perdido ese fuerte que habían montado en el grau de salsas pues el mariscal de Bretaña Jean-Riouge este coge y dice oye yo me voy de aquí abandona el campamento francés marcha dirección a Narbona y a la mañana siguiente o sea el viernes 20 el resto de tropas que habían visto marchar las oficinas al general ¿no? pues cogen todo lo que pueden todas sus pertenencias y todo lo que pueden y abandonan el sitio dejando por el camino obviamente víveres pertrechos municiones bueno en fin de todo ¿qué hace el rey? pues se entera el rey que los franceses se han marchado y ordena rápidamente perseguirlos bueno estuvo la la vanguardia española persiguiendo a la zaga hay un enfrentamiento bastante duro en el que mueren hasta 200 españoles ¿no? incluidos un caballero don Juan López de Currea casi murieron más en esta batalla que en todos los demás pues casi casi sí prácticamente dice las crónicas que fue de la más cruenta ¿no? y bueno el sábado 21 un día después de que los franceses abandonaran el sitio el rey dice que marcha a él al frente de una fuerza hacia Narbona para tratar de perseguirlos se ve que se pega toda la jornada dando vueltas por ahí intentando encontrar al ejército que había abandonado el mariscal de Bretaña ¿no? y bueno llega un punto que los hombres están agotados no les quedan víveres y decide volverse otra vez a Perpiñán al volver lo que hace es reagrupar todas sus fuerzas junta una fuerza de 27.000 soldados más las 40 naves que llegaban de Granada y se propone invadir invadir Narbona Narbona sí ahí bueno divide los grupos ¿no? a Sancho de Castilla y al duque de Alba por otro lado y bueno damos ya un salto hacia lo que es el 30 de octubre y tomando otra vez ya los informes que escribe Gonzalo desde el campamento de Locata a las órdenes del duque de Alba esta la dirige al rey el domingo 29 bueno hemos dicho el lunes 30 perdón o sea que las tropas digamos quedaron ahí las que estaban digamos en la primera defensa no avanzaron con el rey la mayor parte de ellas quedaron un pequeño a la zaga sí quedaron a la zaga otras por el campo de Locata debemos entender que el duque de Alba seguramente quedaría por esa zona que es por donde sigue cuando escribe Ayora y bueno en este momento el 30 de octubre Ayora lo que nos comunica es que que el 29 por la noche informa de que han tomado Locata que la villa ha capitulado dice que un día antes el sábado 28 el duque de Alba había establecido su campamento frente a la villa y bueno que había pasado obviamente por esa lengua de mar como he dicho antes y bueno luego a la mañana del 29 manda a su hermano Fernando a hacerse cargo del asedio y empiezan a situar la artillería frente a los muros de la ciudad viendo la disposición del combate el alcaide y los capitanes que habían en Locata pues deciden pedir audiencia a don Fernando y le rinden la plaza acuerdan que los defensores unos dicen que son Gonzalo dice que son 500 y las crónicas de 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 Zúñiga dicen de Jerónimo dice que quedan 500 perdón 400 pues bueno les permiten salir de la ciudad sin las armas y sin sufrir ningún tipo de daños y bueno menos los capitanes los capitanes que ceden de la ciudad les permiten salir con sus armas y su habitualla o sea que una salida honorable sí una salida digna sí con sus banderas pero sin armas y sin y sin bueno sin los pertrechos de Jantas de sí además 2500 fanegas de harina y bueno de harina unos 138 750 kilos haciendo la conversión y unas mil cargas de vino entre otros pertrechos obviamente como hemos dicho y bueno lo que digo los oficiales fueron los únicos que fueron con sus armas y con sus estandartes bueno tras la toma del Eucate el rey lo que acorda es que permanezcan en el campamento ni que arrasen ni que ni que tomen definitivamente la ciudad sino que queden por el campo no por el terreno y sigan haciendo correrías y rachas contra los franceses bueno al ver la presión española los franceses lo que hacen es irse replegando cada vez más y así abandonan poblaciones muy próximas como es Sillen y Lepalm que están muy próximas a Leucata una cosina solo para ir para puntualizar una pregunta Leucata que sería donde usaba el saboya para suministrar porque como es la lengua esta digamos la playa pues yo creo no yo creo que el bastardo de Saboya el gané de Saboya vendría en un primer momento a suministrar a través de bueno cuando estaba el campamento en Leucata sí pero después yo creo que la misión el objetivo que tenían era más bien atacar Collibre pero sí era la población más cercana a la costa y también quedaba muy próxima a todo el sistema donde tenía el campamento después de poner en cerco no digo por todas estas fanegas de comida que hay claro sí sí seguramente yo no he reparado en ello pero efectivamente seguramente allí llegaba llegaría también pues en última instancia el bastardo de Saboya porque es que Leucata está es lo que cierra la península justo parece una peninsulita además justo antes de Leucata más al interior está Fitú y después ya está Salsas o sea que por el camino de Narbona o sea que directamente estamos hablando de que sería un puerto muy seguro para desembarcar y bueno como estaba diciendo los franceses se habían retirado y ya el siguiente paso de las fuerzas españolas ya es retomar ese camino de Narbona e ir tomando las posiciones que nos quedan o que nos quedaban hacia la gran ciudad de Narbona que en concreto la única ciudad que se les interponía y eso lo pueden ver también todos los que nos oigan entre Narbona y los españoles estaba la ciudad de Sijén o como dicen las crónicas Cíjar y es la siguiente población que van a intentar tomar y eso lo vemos en la última carta que yo me he cogido de las 13 que hay la decimosegunda que es donde Gonzalo nos cuenta cómo logran capturar esta villa la carta también como digo va dirigida al rey y la fecha el jueves 2 de noviembre se hayamos pasado a noviembre bueno los días anteriores a la capitulación de Sijén había estado don Antonio de la Cueva y Diego Durtado atacando lo que les había dicho el rey hostigando por la zona y bueno el martes 31 cuando ya se ponen a las puertas de la ciudad el duque manda a Pedro Álvarez y a Ruiz Díaz para pedir la capitulación de la ciudad por las buenas sin sitio y estos pues bueno viendo las acciones que habían tenido los españoles pues no se acaban de fiar en las palabras de Ruiz Díaz entonces lo que hacen al volver dice pues vete tú Gonzalo intenta de convencerles y va Gonzalo con otra vez con Pedro Álvarez y esta vez pues Gonzalo les da un discurso aquí nos menciona aparte de él o de lo que pudo ser reproduce al rey dice dice que les dijo que vuestras altezas siempre amaron y procuraron la paz de la cristiandad y por esto han sufrido tantas importunidades y maldades del rey de Francia fasta tanto que la soberbia de los franceses había tanto crecido que entraron a España de la manera que ellos mismos habían visto y que por esto les había Dios confundido y vencido sin que vuestras altezas ni sus gentes se ensangrentasen y que no embargante todas las otras infinitas justificaciones que vuestras altezas en este caso habían fecho mandaba siempre a su capitán general y a todos los otros que por doquiera que fuese requiriesen a todos los pueblos que si se quisieran dar y venir dentro de España que serían tratados como sus antiguos vasallos es decir a todo el que es de población o que fuera España que lo tratarían bien claro pero estos territorios eran del Rossellón o esto ya estamos en Francia ya estamos en Francia ¿no? eso eso esto ya es Narbona esto ya sería parte de Narbona entonces claro eran franceses o occitanos ¿no? pero sí eran franceses entonces decían si se quieren venir para España bienvenidos sean serán tratados como nuestros vasallos o si se querían ir por Francia a otros reinos que fuesen y seguros con todos los bienes muebles que pudieran levar y entregasen los lugares porque el arma la armada perdón de vuestra alteza no había de parar hasta topar al rey de Francia y su hueste pues tenía tanta ansia de tiranía y sangre de cristiano lo que viene a decir es nosotros os vamos a garantizar el que vuestros fueros vuestras dignidades y vuestras vidas vuestras haciendas si os queréis ir os lleváis lo que podáis y os garantizaremos llegar hasta Narbona pero que nosotros no vamos a parar hasta topar con el rey de Francia ¿no? sí, sí pues bueno parece que o sea que tenéis que correr mucho más que nosotros no, no, no decían no, no llegaremos seguros pero a partir de aquí que sepáis que no vamos a dar tregua que vamos a estar tomando una y otra ciudad hasta toparnos con Luis XII pero bueno parece ser que las palabras de Gonzalo convencieron al alcaire ¿no? y bueno al baile este caso de Sillén y la comitiva pues fue abrió las puertas y fue recibida por la ciudad dice Gonzalo que eran ellos treinta y cinco jinete y veinte infantes que rindieron a una ciudad pues bastante importante y muy próxima a Narbona ¿no? y que además la ciudad les brindó fíjate tú dos acemilas en gesto de buena voluntad pero que ellos mismos los españoles dijeron no que no necesitaban o sea iban de encima de benevolentes y tal y las devolvieron luego igualmente como lo que habían dicho pues permitieron la salida de todos aquellos que sí quisieron ir para Narbona que fueron algunos les dieron además víveres y les dejaron salir con los bienes que tuvieran y les acompañaron hasta Narbona o sea que llevaron soldados hasta Narbona para acompañarlos que quisieran ir y bueno dice que bueno en Gonzalo en su carta pues lo que podemos deducir es que se granjea el afecto de los lugareños pues en una de las reuniones que mantiene con el baile este de Sillén le habla sobre Narbona sobre la fuerza que había dice que apenas había unos 200 lanceros heridos sin dinero y sin monturas y unos 3.000 soldados de infantería de las que en total habría unos 2.000 alemanes pero todos estaban diezmados decía dice que sí que el rey había prometido que llegaría con casi 100.000 hombres a defenderlos pero que no lo creía y que estaba convencido de que si él iba a Narbona a hablar con las autoridades lograría rendir Narbona y decía Gonzalo que le había prometido que si lograba rendir Narbona por las buenas estamos hablando de una gran ciudad una ciudad muy distante pues que haría que el rey le colmara de Mercedes ¿no? pues bueno ahí queda la conversación y lo que podemos decir antes de aventurarnos a más es que Sillén no fue la única ciudad que se rindió sin resistencia a los españoles ¿no? había otras como Lepan que está también un poquito al sur Fitú que estaba como os he dicho un poco más al sur de Leocata Traíes y Roquefort de Scorviers ¿no? que estaba Roquefort bueno una población cerca del sistema este de Cordillas de Scorviers también se rindieron a los españoles sin poner resistencia la única fue Castelmaure que tomaron muy fácilmente los españoles y que luego pues bueno dejó abierta la puerta para ocupar Saint-Germain de Bagú y otras poblaciones cercanas ¿no? de Narbona y bueno después de esto ya nos vamos a Narbona ahora sí a Narbona debemos de entender que las negociaciones del baile de Sillén no fueron fructuosas ¿no? porque en el invierno estaban los españoles levantando un campamento y preparando el sitio de la ciudad y debe ser en este momento ¿no? que bueno sabemos todos que el invierno no es el mejor momento para asediar ni para los atacantes ni para los defensores en ese momento los franceses parece que piden la paz piden una tregua el rey que veía el invierno y veía también la posibilidad de cerrar un frente pues acepta el firmar una tregua con los franceses y efectivamente hace replegar a todas sus fuerzas hacia Perpiñán y negocian la paz el 11 de noviembre o la tregua mejor dicho la princesa Margarita por parte de España ¿no? que era la duquesa Saboya y por parte de Francia la reina Ana de Bretaña que se ve que tenían buena relación las dos mujeres bueno negociaron la tregua de cinco meses entre Francia y España que solo afectaba al Rossellón y Narbona ¿no? y quedaba y quedaba vía libre ¿no? que no afectaba a las guerras marítimas ni tampoco en Italia o sea que solo fue digamos un acuerdo de este escenario fue un acuerdo para cerrar la campaña del Rossellón para cerrar ese frente y a la vez pues lo que sí que comprometía este acuerdo era que ambos contendientes devolverían las plazas de uno y otro lugar el rey aceptó y bueno ahí el 11 de noviembre pues se firmó la paz la tregua pues fueron cinco meses que obviamente luego después no hubo ningún enfrentamiento más porque llegaría posteriormente la paz en Italia ¿no? la capitulación y bueno aquí acaba pues lo que es esta campaña del Rossellón en la que efectivamente tras esa pequeña demostración yo creo que Gonzalo se ganó un poco la credibilidad que después demostró en Medina del Campo para utilizar ¿no? esa doctrina esa ordenanza a la Suiza que después implementó en los soldados de la Guardia Real y es interesante porque esta zona que pertenecía a España o era España hasta la paz de los Pirineos ¿no? que fue la que puso fin si no me acuerdo mal a la guerra de los 30 años ¿no? con Francia fue un poco posterior no fue justo no fue la guerra de los 30 años sino posterior es interesante bueno recordar que fue parte de España de la corona de Aragón y bueno culturalmente de los condados catalanes ¿no? es interesante que viendo ahora mismo el mapa de si vais a Google Earth y ajustáis un poco las instancias Sartres Salses perdona es justo la frontera de la región de Pirineos Orientales y de Laude por eso hablábamos de que pueblos son franceses y otros son españoles porque a día de hoy pertenecen incluso a regiones francesas distintas sí, sí es justo cogiendo digamos los territorios sí los Pirineos Orientales creo que es la provincia del Rossellón pero que acaba a tres kilómetros de Salses sí, sí es que da el paso además es que es una cordillera lo que tienes al este y las marismas al oeste perdón al este las marismas y al oeste las cordilleras de Gordiers pues efectivamente es el paso obligado pues hoy gracias a esta campaña del Rossellón vimos un poquitín historia de España desconocida y que por desgracia ya no es España y también vimos una visión de un conflicto gracias a un protagonista que nos fue contando en forma de cartas una especie de guerra epistolar contada por epístolas lo que él fue viviendo y gracias a ti Alberto nos lo interpretaste nos lo explicaste un poco y nos digamos nos trajiste unas cartas que la gente podrá encontrar por internet ¿no? entiendo fácilmente sí además bueno dije antes el nombre del autor las cartas se tienen las recogió en 1794 Gabriel Vázquez ¿no? y hace un pequeño también recoge un poquito lo que hemos hablado de Gonzalo de Ayora y él nombra las 13 cartas porque después Ayora habla cuando he mencionado antes la campaña de Navarra que se excusa al secretario que es la carta decimotercera él se excusa porque no tenía dinero pero sí que habla un poco de cómo situar el campamento de cómo atacar habla de los ingleses porque también intervino los ingleses en ese ataque ¿no? es decir que pone un poco en contexto es un poquito un contexto más general pero sí si a alguien le interesa está escrito en lengua seguramente en siglo XVIII con alguna pero bueno bastante entendible mientras no esté en letra cortesana sí, sí, sí no, no la verdad la verdad es una traducción son traducciones que yo he leído también un poco las traducciones que hizo precisamente este señor pero bueno que es muy interesante para todo el que lo quiera leer y yo creo que nos aproxima bastante bastante bien hay que también un poco extrapolarnos a la época y a los intereses de cada interlocutor pero nos cuenta nos podemos poner bastante en el papel de lo que era la campaña por eso yo creo que era bastante interesante darla a conocer sí, sí definitivamente darla a conocer la campaña que es muy desconocida pero porque ya la guerra del Rossellón más tarde sí que contra la revolución francesa sí que es más famosa el intento de recuperar esos territorios es más famoso y de hecho hay un libro de HRM que es la guerra del Rossellón que está bastante bien y Gonzalo Bayona que era un personaje desconocido que vimos hoy que tiene gran importancia en el surgimiento del ejército digamos de la edad moderna español o de España yo creo que Alberto no tengo más que preguntarte más que añadir expusiste esto perfectamente yo creo que esta vez te interrumpí muy poco porque no estaba yo el conocimiento de estas cartas es muy exhaustivo lo que nos fuisteis contando y muy bien explicado y por lo tanto yo creo que los oyentes entendieron perfectamente todos los movimientos de tropas yo aconsejo las ilustraciones que voy a poner en la comunidad y el Google Earth para que veáis un poquitín cómo estaba la geografía de esta zona que es interesante ver eso la gran marisma que rodea al oeste a Salses y los montes que los rodean al oeste es decir este mar y marismas y al oeste montañas y al sur estaría el camino de Gerona y al norte de la Arbola es decir sientes antes ese punto de vista geográfico para entender la importancia y de hecho es el día de hoy justo al lado de Salses del castillo pasa la autopista efectivamente es decir para que veamos que todavía sigue siendo estratégico su control pues nada muchas gracias Alberto yo creo que ya sabes que esto es tu casa tendrás pensado algún día otro podcast sobre algún personaje de esta época que es la tuya la edad moderna sí esta sí que es mi época esta afortunadamente sí ya no la contemporánea hay personajes de españoles afortunadamente hay héroes a patadas y tú lo sabes muy bien Francisco entonces bueno sí hay que rescatar yo creo incluso hasta el más al más anónimo y aunque haya hecho luego también su parte mala que en este caso Gonzalo parece que queda condenado por esa jugar a dos aguas entre dos aguas entre dos soberanos pero bueno creo que es interesante porque al final la historia está para eso para ser recordada y entendida y comprendida y disfrutada también especialmente sí sí y entender el origen de todo vimos un poco cómo surgieron los tercios en parte gracias al encabezamiento de este hombre en que los piqueros combatían en formación cerrada en España también se podía hacer al estilo suizo pues nada Alberto muchas gracias yo creo que vimos todo sobre este personaje y eso bien te he pensado el tema y hablaremos de otro tema o si no quieres hablar de una persona pues hablar de una guerra de un conflicto ¿vale? Podemos completar las guerras de Italia o hablar eso justo o la toma de Orán y Mazalquivir aprovechando también te lo iba a decir en su momento cuando me dijiste que fue el primer general coronel en esas dos guerras dije pues hay que hablar de eso de las ocupaciones vamos a hablar de las campañas de ocupación del norte de África que hay muchas pues la tomaremos entonces si quieres como punto de partida para el siguiente podcast vale pues ya estás estás apuntado los oyentes no te lo perdonarán muchas gracias Alberto acordaros todos oyentes Alberto Baena y muchas gracias por tu tiempo y contar la historia de España a todos los oyentes a ti por aguantarme que también se hace pesado pues a ver a veces no poder hablar se hace muy pesado tienes toda la razón pues muchas gracias Alberto y muchas gracias a todos los oyentes por escucharnos y ya sabéis Verun Artist Historia Militar aunque ahora es también Verun Artist Podcast sigue siendo Verun Artist Historia Militar el blog de la historia militar en verunartishistoriamilitar.blogspot.com estamos en todas las redes sociales nos podéis seguir pero sobre todo os pido que compartáis para que llegue más gente sin necesidad de tener que pasar por caja de las redes sociales para que se mueva las visitas pues gracias a todos y ya sabéis Verun Artist Podcast es la historia hablada ¡Gracias! ¡Gracias!